La ciudad más linda de Chile, matrimonio de la humanidad, atención sus 46 cerros, que se caiga el puerto mierda. La ciudad más linda de Chile, matrimonio de la humanidad, atención sus 47 cerros, asesoría y logística, presenta Wanderers FM Radio. ¿Qué tal amigos? Tengan ustedes muy buenas tardes, aquí estamos, día de semana para esta fecha 10 en donde Santiago Wanderers va a ir en busca de otro triunfo. Nos enfrentamos a la Unión Española que viene en la misma senda, derrotó a la Católica y después lo hizo con la U de Conce. Wanderers derrotó a Colo Colo, luego lo hizo a Curicó, después de la pandemia hasta los dos equipos vienen con todo. ¡Qué partido vamos a tener! Y usted lo va a vivir, sí, a través de Wanderers FM y Chagual TV Facebook Live. Hoy día me acompaña el sueco, que aunque esté lejos, está más cerca que nunca de nosotros, acompañando al decano. Y también Marco Coloma en los controles. ¿Qué tal Marco? ¿Qué tal sueco? Muy buenas noches, muy buenas tardes a todos quienes nos están escuchando, pero tremendamente motivado. Motivado pese a todos los problemas de vida y por haber, pese a que a lo mejor no voy a poder estar con ustedes durante toda la transmisión gracias al canal innombrable que aún no soluciona el problema que mencionamos ayer, pero contento. No sé cuánto tiempo habría pasado, a lo mejor ahí Marco, el mismo Ítalo que ayuda, desde que estábamos aquí con Ítalo en una transmisión. Muchísimo, muchísimo tiempo, seguramente en alguna oportunidad por allá en Playa Ancha, pero motivados. Motivados con un partido que promete muchísimo. Noticias que tenemos y que tenemos que entrar rápidamente en ella. Ya se lo va a contar Ítalo, tenemos noticias desde lo que fue el día de ayer en cuanto a la posible encena que iba a parar Santiago Gondor de Valparaíso. Noticias a media, algunas cosas se confirman, la vuelta de Cerezo. La Caro decía que lo más seguro era que volviera a ser eso, algo que yo compartía considerando la opinión de Miguel Ramírez. Vuelve a ser eso sobre la izquierda, Retamal vuelve a pasar sobre la derecha, pero hay más cambios. Más cambios porque tenemos a Sebastián Udilla y a Lenzo Gutiérrez en un banco de suplente de Wander, donde solamente hay jugadores ofensivos. No hay uno de corte defensivo en el banco de Wander. Quizás apuesta a eso Ramírez, quizás apuesta un poco al trajín del primer tiempo y a reventar en velocidad físicamente a la Unión Española en el segundo con tipos como Sebastián Udilla y las otras opciones que tiene en el banco de suplente. Eso y mucho más a partir de ahora en adelante. Pero antes de que no nos cuente todo aquello, aprovechamos de saludar a quien permite esta transmisión. A Marco Coloma, sentado nuevamente ahí, agradeciéndole al CDF. Hoy día al menos serán 30 minutos menos de escuchar al sueco Marco Coloma. Muy buena noche, aquí ya estamos de vuelta. Se hace autogol y solo el sueco. Hola, ¿cómo están amigos? Gusto en saludarles nuevamente en esta nueva posibilidad de ver a Santiago Wander, lamentablemente por televisión. Nosotros siempre acostumbrados a acompañar al decano por todos los estadios del país, pero en esta nueva modalidad. Tengo la alegría también de contarles que tenemos otro aliado que se suma a ayudarnos a difundir esta Wanderinidad a la mayor cantidad de hogares de la región y del mundo. Así que saludamos a un medio www.g5noticias.cl Un amigo acá, vecino de Curado, ahí nos vamos a meter después a la página a ver bien de qué se trata todo su sitio, pero él ya se va a conectar con nosotros y va a difundir también. Díganme, va a partir. Don José Cabero pita y ya nos vamos con el partido, señoras y señores. Cuánto nervio, cuánta tensión. Ya juega Wanderinidad en la Unión Española aquí en el estadio Universidad Sec en Santiago. El árbitro es Don José Cabero, ya 20 segundos de partido. Va a haber lateral que favorece a la Unión Española. Seguramente lo va a hacer Luis Pabén Muñoz que corre por ese sector. Todo lo corto, un hombre de Wander. Lo va a hacer Luis Pabés. ¿Qué está Pabés? Pabés Contreras. Mete largo Pabés Contreras. Va a llegar al cruce. Muy bien Cerezo. Ganó muy bien Bernardo. Sale jugando Cerezo. ¿A quién está Cerezo? Medel. No puede Rotondi. Gana muy bien un hombre de la Unión Española. Lo anuncia muy bien Alarcón. Aquí está Alarcón. Abre la pelota para Víctor Retamal. Retamal. Ya te voy a decir la formación de Wander porque hay sorpresas, hay movimientos, hay cambios. Aquí está Marco. Este Marco Antonio Medel. Wander que viene haciendo las cosas bien. Que funcionó me parece la pandemia. A correr Canelón que no venía siendo titular. Gana muy bien Macilla. La revienta ahora el Muno Sánchez en un minuto y medio de partido. Gana Alarcón. Triunfando las alturas. La aguanta muy bien Mendes. Se la dejó a Sandoval. Aquí está Mario. Este Sandoval tiene cancha y espacio. Balón entre líneas. No se preocupe, no se preocupe. Aquí estoy yo. Aquí está el capitán. Aquí está Mauricio Viana. Sale jugando Viana Alarcón. Francisco Ico Alarcón. Viana. No ha pasado nada desde que vimos a Wander el sábado con los relatos del Seba Bazán en donde lo ganó Wander por dos goles contra cero a Curicó. A ver lateral. Lo va a hacer Palacios por este sector. Aquí está Palacios. Don Carlitos Palacios. Juega más atrás con Sandoval. Sandoval más atrás para Mancilla. Aquí está Mancilla. Mancilla la cambia para el portero Mono. Aquí está el Mono Sánchez. Abre por el sector izquierdo para Tomás Galdames. Aquí está. Sigue, sigue, sigue Galdames. Abre por el sector para Luis Pabé Muñoz. Aquí está el Piña Muñoz. Toca al medio para Méndez. Todo muy anunciado. Gana muy bien el S1. Medil. Se la deja Alarcón. Aquí está Alarcón. Mantiene Wander. Balón profundo de Alarcón. Todo muy anunciado por Luis Muñoz. Luis Pabés. Gana muy bien Wander ahora Canelón. La mantiene Medil. Alarcón. Abre para el sector derecho para Axel Herrera. Que hoy Axel Herrera es el lateral derecho Coloma. Balón largo de Coloma. Balón profundo. Va a llegar Canelón. Llega el cruce. Muy bien. Ganó muy bien. Canelón lo bajaron. Pedía falta. Pedía algo. Canelón. Nada, nada, nada. Aparece, dice José Cabero. Sale jugando ahora el número cuatro de la Unión Española. Mancilla. La abre para el otro sector para Pabés Contreras. Sale jugando ahora el número catorce. Don Carlitos Palacios. La pelota rebota en Cerezo. Y va a haber lateral para la Unión Española. Ya lo hace Luis Pabés Contreras. Cuando puedas nos tira la alineación. Por favor, cuando puedas. Nos vamos ya con la formación de Wanders. Así forma Cumbiana en portería. Línea de cuatro. Luna García. Cerezo por el sector izquierdo. Por el derecho va Axel Herrera. Más adelante en el medio campo. Alarcón Medel. Y el chico Retamal para dejar en delantera. A Rotondi. Canelón. Y Mastía Fernández Marco. Nosotros ayer conversábamos. Y suelo adelantó desde el primer minuto la presencia de Canelón. Principalmente yo creo que es una cuestión estratégica para frenar la subida de Fritz por un lado. Y por otro lado también el lateral Gómez que se proyecta mucho. Lo mismo que Pabés. Gómez que no es titular hoy día. Sí. No es titular. Ya voy con la formación de la Unión Española. Se la digo al tiro. Mira el tirito al tirito. El Moro Sánchez en portería. Luis Pabés Muñoz por el lateral. Derecho dos centrales. Galdame Mancilla. Y Pabés Contreras. Cierra el bloque defensivo del equipo de la Unión Española para dejar en medio campo. A Méndez Sandoval Dávila. Y en delantera queda Felipe Fritz. Don Cristian Palacios. Y Don Carlos Palacios. Dos Palacios y dos Pabés en la unión. De acuerdo. En todo caso. De todas maneras se mantiene el concepto de tener dos hombres en punta. Wander justamente para frenar las salidas por los laterales que presenta la Española. Que siempre son bastante interesantes. Siempre ataca por los dados. Por la orilla. Tanto izquierda. Gol de la Unión, Marco. Hay gol de la Unión Española. Anota me parece. Palacios. Don Carlos Palacios. Ya te digo al tiro si fue Cristian o Carlos Palacios. Anotó el hombre de la Unión Española. Golazo, ¿ah? Golazo de la Unión Española. En cinco minutos. Lo pierde Wander. Lo gana la Unión, Marco. La verdad es que sorprendente. Hasta por ahí nomás. Porque fue por el lado hacer eso nuevamente. Y lo otro, Diana. Nuevamente un remate donde hace vista. Sigue pensando que con la mirada puede desviar el balón. Yo, la verdad es que más que un remate como el que fue de Paredes. Una posición muy similar. Paredes como se la pica. La verdad es que es una pelota que se va alejando. Difícil de que Diana pudiera hacer algo. En el partido estoy hablando de Colo Colo. Por acá es un remate más directo. La verdad es que en este sentido creo que es un poco responsabilidad de Diana. Fue Cristian Palacios. El paraguayo en definitiva que coloca el 1 a 0 para la Unión Española. Ahora sale jugando Felipe Fritz, Vandel de Agua Fría. Vamos muchachos. A no decaer. Aquí está Larcón. Balón profundo de Larcón. Va a llegar por el otro cruce. Muy bien. Tomás Caldames. Sale jugando ahora Felipe Fritz. Engachó por dentro. Falta de Larcón. Hay tiro libre que favorece al equipo hispano. En 6 minutos y 6 minutos del primer tiempo. Usted lo vive a través de WondersFM.cl y ChagualTV. Facebook Live. En la unión que tenemos para llevarlo a ustedes. Donde se encuentre. En cualquier parte del mundo. Se lo llevamos. El relato de WondersFM. Los relatos de Italo Castro. Los comentarios de Coloma. Ya se va a sumar la caro. El sueco que tiene problemas. Pero estamos todos. Créanme. Estamos todos conectados. Para llevarles el partido. ¿Qué señaliza el árbitro? Está esperando. Sí. Estaba esperando algo. Es que Wonders fue Rotondi que cayó en el área. Y estaba revisando un posible penal. Pero a los finales no pasó nada. Sí. Casi 7 minutos. Lo pierde Wonders. Lo gana la unión 1 a 0. Sale jugando ahora por este otro sector. No puede Víctor. Reta mal. Y tal. Alamedil. Dígame Marco. Ayer conversábamos que iba a ser muy importante un poco como cuando y en qué momento se marcaba algún gol que determina finalmente el resto del partido. Algo así como cuando Wonders a los 7 minutos llevaba un 2 a 0 contra Curicó y eso hizo que Wonders se reflejara, cerrara los espacios, le entregara el terreno al equipo rival y cerrara el partido. Ahora con un gol al revés. Nosotros recibimos un gol a los 5 minutos. Vamos a ver qué es lo que finalmente resuelve Ramírez porque obviamente el escenario cambia muy temprano y queda mucho partido para que Wonders pueda resolver esto. Sí, bueno, uno habla siempre del tema físico. No sé si usted concuerda conmigo. Bueno, en Europa se juegan 3 partidos por semana. A lo mejor ahora aquí va a tener que ser así para que no los pille la fecha porque ya se nos tiene que venir el próximo campeonato de fútbol chileno. Recordemos que tuvo 5 meses parado. Pero hay algo que a mí no me cuadra. O sea, la Unión jugó el día jueves con la U de Conce y el Wonders jugó el sábado. Sí, sí. Sí, lo conversamos también noche. Una ventaja deportiva importante, sin duda. Claro. Entonces, es por lo mismo yo creo que Gutiérrez y Uvilla hoy día no son titulares. Se viene Felipe Fritz, aquí está la Unión Española, cuidado, está Felipe Fritz dentro del área, está, saca el centro, cuidado, está para la Unión, saca... Se devuelve ahora, muy bien, Palacio, dejó pagando a tres hombres, la metió Palacio al medio, la tole y tole, la saca García, se la recupera, muy bien Cerezo. Ahora sale jugando Medel, no puede salir jugando Wonders, gana Felipe, aquí está Fritz a ver qué hace Fritz, disparó Fritz, le pegó portería. Y Mauricio Viana, muy seguro, muy presto, en 8 minutos con 30, se quedó con la pelota. Usted vive así el campeonato nacional del fútbol chileno en la fecha 10 en frente a Wonders, en la Unión Española y usted vive así a través de Wonders FM y Chagual TV, Balón Profundo de la Saluna. La pelota queda picando, aquí está Axel Herrera, pasó por su espalda, muy bien Matías, aquí está Fernández y está habilitado Canelón dentro del área, está Canelón, sacó el centro, Canelón, llegó al cruce, muy bien, Mancilla y va a venir el primer tiro de esquina que favorece al decano del fútbol chileno tras centro de Canelón. Mancilla la sacó a cualquier parte, tiro de esquina que favorece al decano, Marco. Buena intentona, buena llegada Santiago Wander, Calderón empieza ya cada vez que enfrenta, encara, logra pasar, lo que es una buena noticia y lo importante es que del medio también vengan acompañando de manera inteligente para que no sea un centro por tirarlo, sino que sea un centro dirigido al que viene acompañando. Ojo con Medel que está buscando el Olímpico hace mucho rato, vamos a ver qué pasa ahora. Va a venir el centro de Marco Antonio Medel, pero para la zurda también está Víctor Retamal, dos actores, una escena cerrado, abierto, viene el centro de Medel, segundo, bala, se goló y llegaba, me parecía que era Canelón cuando el Moro Sánchez quedó corto, lo tuvo Wander, y de qué manera. Te lo dije, te lo advertí, casi Olímpico, lo ha buscado mucho Medel, muchísimo, mira cómo se cierra. Casi diez minutos, diez minutos. Falta nada. Diez minutos de este primer tiempo, vamos muchachos, queda mucho paño que cortar, queda mucho partido, a ver si despiertan. Quedó corto el Wui García, se viene la Unión, a esto apuesta la Unión, la velocidad de su delantero, llegó Felipe Frit, está Frit, 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 la pelota atrás para Pabé, llegó al cruce, llegó al cruce, muy bien Matías Fernández, a esto apuesta la Unión, con la velocidad de sus delanteros, le daba a Pabé, llegó al cruce Matías Fernández, tiro de esquina, el primero para la Unión Española. Nuevamente, por el lado de Cerezo, estamos teniendo problemas, le están haciendo el 1-2 ahí, la verdad es que rapidísimo por ese sector, peligroso, llegó justo, quirúrgico, el cruce de Matías Fernández para ceder en tiro de esquina, peligrosa llegada de la Española nuevamente. Va a venir el centro de la Unión Española, 11, casi 11 minutos del primer tiempo, uno para la Unión, cero para Wander, está Mario, está Sandoval, aquí está el ex hombre de Melipilla, aquí está Sandoval para hacer efectivo el tiro de esquina, Sandoval danza de bailarines en el área, toma la racona Galdámez, se toman, se toman, se toman, se toman, qué pasa, que se demora tanto, que se demora tanto en hacer efectivo, no se tomen, no se tomen, dice Cabero, está ahí, va a abrir el centro de Sandoval, Viana con los puños, complicado, la saca Medell, la pelota queda picando, va a llegar Canerón por este sector, la revienta el venezolano. Ahora muy bien por este otro sector, Luis Pabés, Muñoz, aquí está el ex hombre de Colo Colo, el ex hombre de Wander también, Luis Pabés, Muñoz, vas atrás para el número 17, Luis Pabés Contreras, la abre por el sector izquierdo para que llegue Palacios, jana muy bien Sandoval, pichó muy bien Medell y se viene Wander, aquí está Retamal, toca la pelota para el arco, la abrieron por el sector derecho para Matías, aquí está Fernández, pasó Axel, el centro de Matías, la pelota le queda al arco, aquí está el arco, la cambió por el sector izquierdo, está Medell, el disparo de Medell, le elevó, lo tuvo otra vez Wander, la tocan por aquí, la tocan por allá, le dio a portería Marco Antonio Medell, la pelota le elevó, lo tuvo otra vez el descanso. Te digo una cosa, bueno, tenemos un pequeño desfase, tú vas primero que yo, pero, y es difícil así comentarte, pero te digo, Marco Medell, en vez de pegarle fuerte, la pica, mira dónde está adelantado perfectamente, si se la pica, se la mete al segundo palo, estaba muy adelantado Sánchez. Va a haber lateral que favorece a Wander, cuando hay un hombre complicado en la Unión Española, me parece que es Luis Pavés Contreras, queda complicado, le reclama al árbitro del partido, levántese, levántese, no más le dice Cabero, va a haber lateral que favorece al decano. Fue en un choque con Cerezo, ¿ah? Ah, sí, van los dos arriba y Cerezo, como que le pega un pancorazo, pero fue sin querer queriendo lateral para Wander, ya lo hace efectivo, la pierde el decano, la recupera ahora muy bien la Unión Española, arriba va a ir el Wui García, la baja de Chope, sí de Pechito, muy bien García, todo muy anunciado por Méndez, gana muy bien García de nuevo. Cerezo, aquí está Marco Antonio, Medell, tocó para Alarcón, toquela Alarcón, Alarcón para Medell, Medell la cambia de punta a punta, de sector a sector para Axel Herrera, aquí está Axel, este es Matías Fernández, Medell, Marco Antonio, Medell, pasó por su espalda Axel, y pasó por su espalda también Matías, aquí está Matías, a ver qué hace Fernández le cae entre los hombres, este Matías sacó el centro, Matías va a llegar, muy bien el portero de la Unión Española, muy bien el Moro Sánchez para quedarse con la pelota en trece minutos con treinta, uno para la Unión Española, cero para el decano de fútbol chileno, usted lo vive así, a través de WondersFM.cl, UchagualTV, Facebook Live, sale jugando la Unión, se resfaló el hombre de la Unión, recuperó Alarcón, aquí está Francisco Hisco, le pegó, elevó otra vez, otra vez una opción clara de Wonders, le dio horrible a Alarcón, disparó de media distancia, la pelota se fue por lo menos unos cinco metros arriba del arco, la miró y la dejó salir el Moro Sánchez, saque de meta para la Unión Española en catorce minutos. Marco. Comete errores la Española, lo habíamos comentado anoche en el post Curicó y en la previa de la Española comentábamos justamente que en los partidos que Española ha mostrado que ha ganado, le ganó a Católica, le ganó a López Conce y todos destacan un poco el buen rendimiento y el funcionamiento de la Española, pero ojo, la figura de Española en esos dos partidos ha sido el arquero Sánchez, lo que da cuenta que el fondo de la Española genera oportunidades para rival y donde Sánchez tiene que ser el héroe, yo creo que está pasando un poco lo mismo, Wonders se está acercando principalmente porque la Española genera muchas posibilidades de poder atacarlo por distintos frentes y es como Wonders debe aprovechar las oportunidades que tiene, acá fue un resbalón, Alarcón se apura, podía haber hecho otra cosa, se ha acercado más, ha afinado mejor, o era abierto a Calderón que le aparecía por derecha, pero han habido varios remates ya, situaciones donde Wonders muestra que viene por más, no se conforma, menos con el 1-0 tan tempranero, queda mucho partido pero lo importante es que mande la tasa firme, porque cuando la Española pasa al otro lado también nosotros la pasamos mal. Aquí está sacando la pelota Diego Sánchez, el portero, el mono, sale jugando con Tomás Galdámez, Galdámez para Luis Pabé, Muñoz la perdió, Muñoz ganó muy bien Matías Fernández, aquí está Canelón, sigue Canelón, el venezolano a correr, Canelón se lo llevó puesto a Galdámez, está Canelón dentro del área, Canelón quedó sin ángulo, nadie lo acompañó por el medio, jugada personal del venezolano, pero qué opción sino la más clara que ha tenido Wonders, recuperó la pelota Matías, Canelón se llevó puesto a Galdámez, le sacó un metro en el enganche que le hizo, le ganó en la pulseada en el cupo a cuerpo, se metió hasta la cocina y quedó sin ángulo, lo tuvo Canelón, no apareció nadie por al medio, lo tuvo Wonderside, de qué manera en 16 minutos de este primer tiempo. Yo te digo que miró un par de veces a Rotondi y Rotondi sin es cierto estaba como para quizás haberse la tocada, pero también le cerró el espacio también a Rotondi en el caso de que le hubieran dado el paso y por eso que quiso sorprender jugársela sin ángulo, hubiera sorprendido, pero nunca alcanzó a sacar el remate, se le vino muy encima a Sánchez y también por atrás lo apuraban un poco. Buena jugada de nuevo y ojo, nuevamente una oportunidad de Wander, propiciada por un error en la salida de la española, ojo. No sé si está el Sueco en línea, ya vamos en los 15 minutos, Sueco, ¿te puedes comunicar con nosotros? Aquí está Víctor Retamal, a ver si el Sueco se enchufa y se conecta, cobraba una falta el juez de línea que corre por ese sector, ahí está Tomás, este Galdámez, la saga de los Galdámez, ¿cuántos Galdámez? Ahí viene el Sueco. Aquí está el mono. El mono Sánchez. Sueco. Sale jugando Sánchez. Dale Sueco. Perfecto, ya, listo. Voy a arreglar acá solamente para que también esté el tema de la cámara, todo absolutamente dispuesto. Ahí estamos. Bueno, primer tiempo que un poco anticipa las cosas que ya habíamos hablado ayer, me preocupaba lo que eran los cambios de lado de la Unión Española, de hacerte la jugada por un lado y terminártela por el otro y creo que se ha visto un poco descompuesto Santiago Wander en ese sentido. Creo que Cerezo generalmente se tiende a ir al medio campo, a cubrir ciertos sectores, algo entendible ya que lo mencionamos, poca marca de Medel y el desorden de Alarcón. Entonces Cerezo continuamente va a cubrir esa zona del campo que se puebla mucho la Unión Española y se queda ese espacio abierto por la derecha para que se generen opciones. Vino tanto el gol como alguna otra llegada de la misma manera. A Santiago Wander le está costando mucho poder llegar de manera tildada y Ramírez yo creo que así lo decide desde antes, con lo que es el ingreso de Canelón en ese sector, buscando justamente este juego muy muy directo, intentando poner en disputa la velocidad de Santiago Wander frente a lo que es la línea defensiva de la Unión Española. Ese ha sido el intento hasta ahora, lamentablemente, cuando ya se cumple arriba de los 18 minutos de juego, por ahora lo gana la Unión Española por un gol a cero a Santiago Wander de Valparaíso en Santa la Unión Española. Otra jugada peligrosa de la Unión. Sale jugando ahora Wander, hay una falta, hay una falta sin pelota, me parece, de Galdame sobre Canelón. Marco, seguramente va a caer la primera cartulina María del partido. No, no, dice el árbitro del partido. Quedan complicados los dos hombres, el de la Unión y el de Wander, pero sí, hay falta y hay tiro libre que favorece al decano un poquito más adelante de la mitad de cancha, Coloma. Mira, yo, la verdad es que la sensación que a uno le queda es que Wander perfectamente puede empatar el partido de acuerdo a las oportunidades que hemos visto que se ha prodigado, pero sí también es cierto que la Española podría alargar la cifra, así que Wander sigue manteniendo los espacios que se genera de buena manera la Española. La verdad es que la Española construye muy bien y lo sabíamos. Dijimos que de los rivales que ha tenido, colocó, lo publicó. El más peligroso es la Española porque es un equipo que tiene gente que construye bien y que tiene gol y lo está demostrando. Wander tiene que afinar. Sabíamos que la defensa de Wander no estaba muy bien todavía. Hay que aceitar todavía esa máquina y se está viendo que la Española se genera situaciones. Hay que tener mucho cuidado, quizás un poco de suerte en que también sea un poco prolijo en la definición los hombres de la Española, como este último cruce donde por el segundo palo aparece un hombre de la Española un poco tarde. Me acordé de la jugada de Argentina contra Chile en el último minuto de Copa América cuando llegó atrasado Higuain. Una jugada muy parecida. La pelota era muy bien, el S Luna. Va a llegar Rotondi, está Rotondi, se mete Rotondi, Rotondi la cubre muy bien, la cubre muy bien. Mansilla falta de Rotondi, dice el árbitro del partido Tiro Libre que favorece a la Unión Española y en su hábitat donde vive su defensa en este partido. Tiro Libre para la Unión Española. Ítalo, te lo comenté cuando empezó el relato, no me escuchaste. Esta cancha de Santa Laura siempre genera, visualmente no se ve muy bien, esta vez está impecable. Sí, está impecable, en perfectas condiciones. Toda la razón, la visual que tiene usted, señor Coloma. Aquí está el arcón. Se ve bonito el pasto, pero no sé si está dispareja, pero se ve impecable. Siempre se muestra de colores amarillos, algunos sectores a veces sin pasto, no, esta vez se ve impecable el campo de juego. Ahora hay falta sobre Carlitos Palacios. Balón profundo, le quieren ganar la espalda. Muy bien, Axel Herrera en el cruce. Ahora saca la pelota Luna, 21 minutos con 30. Vamos, Wanderers, vamos, muchachos. Cuidado, la pelota le quedó a Sandoval. Está Sandoval, enganchó por dentro, quedó pagando al arcón. La pelota profunda. Herrera está para Luis Pavés, Contreras abrieron para Palacios, 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 Palacios. Y la pelota otra vez, otra vez se paseó en el área. Lo tuvo Cristian, lo tuvo el uruguayo, lo tuvo Palacios. Le metió un zambombazo abajo, buscando alguna pierna o alguna cabeza de sus compañeros. Lo cierto es que nos salvamos. No llegó nadie, lo tuvo otra vez la Unión Coloma. Sí, la verdad es que está teniendo algunos problemas por ese sector. El sector, digamos, de la banda derecha, del lateral, aparece siempre hombres con mucho tiempo como para poder decidir. Lo mismo que en el gol. En el gol el hombre pudo haber combinado hacia atrás, qué sé yo, pero se decidió a rematar. Es decir, tienen tanto tiempo como para evaluar las opciones que le presenta la defensa de Santiago Wander. Eso habla de la falta de timing que está teniendo nuestra defensa en llegar a presionar para reducirle las posibilidades a la gente de la española. Está muy relajado resolviendo, viendo qué hago. Remato al arco, engancho, me devuelvo, la cruzo al otro lado. Eso da cuenta que estamos llegando muy tarde, estamos generando mucho espacio en el fondo. En buenas palabras, en pocas palabras, estamos perdiendo las marcas, claramente, sobre todo en los laterales. Gana muy bien al arcón Francisco Ico. Axel, aquí está Herrera manteniendo la pelota Wanderers. Herrera, le pincha muy bien Fritz, lateral para Santiago Wanderers de Valparaíso. Casi 24 minutos del primer tiempo ahí está Ramírez, sentado en el banco, dando instrucciones. Saca la pelota Dávila, lateral para Wanderers. Casi 24 minutos del primer tiempo la pierde Wanderers. Lo gana la unión, aquí está Canelón, este es el venezolano, Canelón, Matías, Fernández, la aguanta Matías. Matías se apoya más atrás. Con reta mal, aquí está Víctor. Luna. Gira muy bien al arcón, le caen tres hombres. La pinchó, muy bien Luis Pavés, es Dávila en definitiva el que la pincha. Va a haber lateral para Wanderers. Casi 24 minutos, ya están cumplidos los 24. Uno para la unión, cero para Wanderers. Aquí está Axel Herrera, el número 31 de Wanderers. Axel, Herrera, pasó por su espalda Medel, gana muy bien un hombre de la unión. Como que la pierde ahora Wanderers, Palacios, Felipe, Fritz, se viene Fritz, que palaiza bonita, Fritz, tomé la diagonal, sigue Felipe, aquí está Fritz, tocó para Palacios dentro del área, segundo palo, está, 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 Viana, espectacular, notable, espléndido, pero de otro planeta. Estas son tapadas de partidos, no te digo, la sacó el centro, muy bien, Cristian, Palacios, llegó por el otro sector, Don Carlitos, Palacios, a boca de jarro, en el área chica, pero estupendo, fenomenal, espléndido, notable de otro planeta, Mauricio, Viana, estuvo notable el portero, nos salvamos a, y de qué manera, pero qué espectacular, pero qué achique, pero qué tapadón de Viana Coloma. Eso es hacer un gol al otro lado, muy parecido a lo que hizo contra Colo Colo, no sé, no sé quién fue el que hace una jugada muy parecida y Diana se juega el pillejo y dije lo mismo, eso fue como salvar un gol. Acá igual, espectacular Diana, tal como tú lo retas, y tú que eres adquiero, sabes muy bien lo que hizo ahí Diana. Notable, Mauricio, Viana, espectacular, para que usted entienda, estaba solo el hombre de la Unión Española en el área chica, le da portería y Viana se tira una volada, pero a un metro de distancia de donde define el hombre de la Unión Española, cuando ahora hay falta para Méndez, hay amarilla para Víctor Méndez, tras falta sobre Matías Fernández, tiro libre para Wanderers, 25 con 30. Ya lo hace efectivo, mantiene la pelota al decano del fútbol chileno. Mauricio Viana sale jugando el portero y capitán de Wanderers. Está adelantado Matías Fernández, levanta el banderín el hombre que corre por este sector, por el sector derecho, ahí donde están las bancas de soplentes en el Estadio Santa Laura. Méndez, aquí está Mancilla, abriendo para Luis Pavés Contreras, sale jugando con Palacios, no llega Sandoval, pasó la pelota y se viene la Unión y por lo menos tiene varios, varios metros para avanzar, Palacios y el centro, llega muy bien Axel Herrera, llegaba por el otro sector solo Fritz, sale jugando ahora Wanderers, aquí está Medil, toca la pelota para Axel Herrera, otra para... Ah, bueno, ah, bueno, qué bueno la de Reta Mal, la perdió Reta Mal, la gana muy bien ahora Pavés, balón profundo de Sandoval y está habilitado Palacios, está el segundo de la Unión, está el segundo de la Unión, gol de la Unión. Hay gol de la Unión, otra vez, lo que hablábamos, lo que decía el sueco, lo que hablaron ayer en el programa, jugada, pero qué velocidad, ah, cómo corren estos dos Palacios, ah, jugada de Carlitos Palacios, el pase entre línea y el centro, el centro del más conocido como el centro de la muerte, ya pase otra vez el doblete de Cristian, Palacios, dos para Unión, uno, quizás cero para Wanderers, perdón. Bueno, lo veníamos anunciando, la verdad es que estábamos cruzando los dedos que la española no hiciera una diferencia que a la hora de pasar la mitad de la cancha, Wanderers, la verdad es que está haciendo agua, siempre corriendo, mira, en el gol estamos viendo la repetición, totalmente libre, totalmente libre, quien recibe la pelota que levanta la cabeza y la verdad es que está obligado a tirar ese pase al medio, porque lo vienen acompañando también sin marco, o sea, hágalo, empújela, no pueden llegar así, libre, Luna corriendo a tres metros del hombre que empuja la pelota, la verdad es que muy mal parado a Santiago Wander, lo dijimos, lo advertimos, la española construye bien, pero Wander, quizás buscando mejor suerte, adelantando líneas, pero la verdad es que también perdiendo las marcas de una manera muy peligrosa y la española está sacando una diferencia donde colocó lo que tuvo oportunidades también en el primer tiempo el sábado, cuando salimos recién después de la pandemia, vimos alguna licencia de Santiago Wander, acá no, aquí la española está teniendo la oportunidad y no está perdonando. 28 minutos, Valde de Agua Fría, dos goles de don Cristian Palacios, el número 15 de la Unión Española, la mantiene Axel, aquí es Herrera, este es Herrera, vamos muchachos, vamos Wanderers, la saca muy bien Mansilla, la mantiene en la mitad de cancha Víctor Dávila, sale jugando con pavé, para la armar un bonita, la hicieron bonita, gana muy bien el S Luna, la gana Matías Fernández, no puede salir Wander, aquí llega Canelón, gana muy bien, pero muy bien Galdame, muy metido en el partido, Luna, gana Larcón, se la devuelve el S Luna, 29 minutos, ya entramos en media hora de este primer tiempo, cuidado que te caen a Larcón, revienta ahora el S Luna, y ahí la va a ir a guapiar, Canelón, aquí está Canelón, la mete largo Canelón, la perdió Canelón, ganó Luis Pávez Contreras cerrando por ese sector, se apoya más atrás con el oso, aquí está el mono Sánchez, Sánchez, sale jugando con Mancilla, toca para Sandoval, tiene cancha y espacio, Sandoval la cambia de punta a punta para que llegue con mucho espacio, Felipe Fritz, balón largo de Fritz para Pavegana, muy bien el S Luna, muy metido, Ana Luna, aquí está Luna, se apoya más atrás con Mauricio Viana, revientela por favor, no se complique pues Viana, a Larcón, le cuesta salir a Wander, cerrera, la pelota rebotó en Felipe Fritz, va a ver lateral que favorece al Canelón, casi media hora de partido, vamos muchachos, vamos Wanderers. Se ve que el equipo ha sentido el par de goles y la española siente que tiene la oportunidad de cuando tiene una presa ahí, a medio morir ahí, la quiere liquidar porque vemos a muchos hombres de la española en nuestro sector, vimos acá cómo nos complicamos en la salida y finalmente termina generando un lateral obligando a Wander a tirar la pelota afuera. Mucha presión de la española sabiéndose que el fondo de Santiago Wander no está bien, no está funcionando bien hoy día, no sé, bueno, es problema de nuestro técnico resolver pero la verdad es que la defensa nuestra es muy liviana y está dando muchas licencias todavía. Aquí está Marco Antonio Medel, ganó la pelota muy bien, ah bueno Medel, trató de hacer un lujito Medel y perdió la pelota, la gana muy bien Sandoval, le cae al arcón, sale jugando con Dávila, se viene Víctor Dávila, la cambia por el sector izquierdo, pero cuánto espacio tiene Felipe Fritz por este sector, enganchó por dentro, quedó pagando Herrera, Felipe Fritz, Pave, Felipe Fritz, el centro, está, está, está y otra vez nos salvamos, nos salvamos, Viana se quedó con la pelota, otro centro, nos están ganando las espaldas, nos están ganando las orillas, Felipe Fritz, y Don Carlitos Palacios por el sector derecho, gana muy bien Galdámez, a ver lateral, me parece que va a ser para Wanderers, casi 31 minutos de partido, sí, lateral para el decano. En definitiva, cobró falta de Canelón sobre Galdámez, sale jugando muy bien Sandoval, Luis Pavez Contreras, Sandoval, Méndez, mantiene la pelota al medio de la Unión Española, ahí donde nace el partido, se devuelve, toca el balón más atrás para que la mantenga Tomás, aquí está Tomás González, y otra para Fritz, y otra vez entró habilitado, y otra vez le ganaron la espalda a Axel Herrera, Felipe Fritz, del centro, segundo palo, lo sobró a todos, y otra vez nos salvamos, sale Rotondi, cuánto problema ha tenido Wanderers por las orillas, balón largo de, ah bueno, Cerezo se equivocó, la recupera Sandoval, Méndez, Sandoval, Víctor Dávila, se apoya más atrás con el Mono Sánchez. Dávila, Sandoval, aquí está Méndez. Te digo una cosa Ítalo, no veo a Retamal la ubicación que le pusieron, me hubiera gustado más ahí como lateral, permanentemente Axel está sufriendo ahí, nuevamente. Sale jugando Wanderers, ahora la mantiene Francisco Ico Larcoña, está Medell, está habilitado Rotondi, está habilitado Rotondi, tiene cancha y espacio, Rotondi, el centro de Rotondi, no llegó Canelón, llega Pabez por el otro sector, le cae Matías Fernández, aquí está Luis Pabez Muñoz, el Mono Sánchez se revienta la pelota. Ah, bueno, Felipe Fritz, sigue Felipe, sigue Fritz, dejó pagándolo, tiene vuelto loco Axel Herrera, sigue Felipe Fritz, toca la pelota al medio para Víctor Méndez, Dávila, aquí está Dávila, falta, dice el árbitro del partido, falta de, me parece, de Retamal, va a ver, tiene libre, que favorece a la Unión Española. Vamos a ver si escuchamos al Sueco de nuevo, 30 minutos, 32 minutos, Sueco está por ahí. Tenemos un desfase muchachos, así que ya les dijimos ayer que nos disculparan con eso. Es Dávila el que pisa fuertemente a Retamal, a ver si la revisan, no creo, sí. Ya se va a unir el sueco, Dávila. Se apoya con el Mono Sánchez, aquí está Diego Sánchez, sale jugando con Mancilla, aquí está el volante, el defensa central de la Unión, Galdámez, Luis Pabez Muñoz, Felipe Fritz, cómo la arma la Unión, aquí está Palacios, la pelota a Rebotón, Retamal, va a llegar Alarcón, qué buena la da Alarcón, sale jugando Francisco Isco, Rotondi, más atrás para que la arme el Wui, aquí está García, balón largo del Wui García para Matías Fernández, Medel, Medel para Matías, está habilitado Matías, muy bien Pabez, Luis Pabez Muñoz, el Piña, la pelota a Rebotón, Caneloni va a ver lateral en 33 minutos con 30, casi 34 del primer tiempo, lo gana la Unión Española, 2 a 0, lo pierde Wanderers, sale jugando la Unión, Sandoval, balón largo de Sandoval, cubre muy bien la espalda a Cerezo, Viana, vamos muchachos, vamos Wanderers, Viana, balón largo del portero del decano, muy bien, Luis Pabez Muñoz de cabeza, se la deja el Mono Sánchez, ya se van a venir los comentarios del sueco, que tiene algunos problemas, sale jugando Sánchez, Galdámez, Luis Pabez Muñoz, el Mono Sánchez, sale jugando muy simple la Unión, aquí está Dávila, Víctor Dávila, cuidado, gana muy bien Galdámez, Luis Pabez Muñoz, balón profundo, pedía que lo, que, que, que lo tomaba Felipe Fritz, ese Luna nada y se la unito del partido, sale jugando, aquí está el Wui García, el número 24 de Wanderers, García, Luna, vamos muchachos, vamos Wanderers, balón largo del Wui García, aquí está Bernardo, este es Cerezo, toca la pelota para Rotondi, aquí está Rotondi, Cerezo, Rotondi está habilitado, a ver si saca el centro, Rotondi, que buena la de Rotondi, está Cerezo dentro del área, se metió al área, se anda, se tire, pues Cerezo se tiró, cuando podría haber hecho otra cosa, se queda con la pelota el portero Mono Sánchez, 35 minutos con 30, 2 a 0 lo gana la Unión, vamos Wanderers. Sintió el segundo gol Santiago Wanderer, decíamos que con el 1 a 0, si en efecto dejábamos licencia atrás, Wanderers se atrevía, trataba de agredir, se acercó, presionó al fondo de la Española, generó algunos errores, pero de hace rato que Wanderers no se aproxima con ningún peligro al arco de la Española. Aquí está el arcón, la pelota al medio, bueno, se equivocó, retamal, 36 minutos, se viene Sandoval, la pisa Sandoval, falta de el arcón, falta, 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 sí, pita la boca, dice el árbitro, tira libre, que favorece a la Unión Española, en casi 37 minutos del primer tiempo. Tenía que haber hecho un enlace a esta hora y no lo vemos. Bueno, tendrá los problemas ahí, nos había advertido que estaba con problemas ahí para poder conectarse el día de hoy, él está en Estocolmo, en línea con nosotros, no habíamos tenido jamás problemas, pero debe estar sufriendo como me pasó a mí el sábado pasado. Bueno, adaptándonos a esta nueva modalidad, poco a poco vamos a ir perfeccionando, muchachos. Aquí está el arcón, abre la pelota para el de esa luna, vamos muchachos, vamos Wander, 36 con 30, aquí está el balón largo de la luna, a correr por el otro sector, va a llegar Bernardo, llegó Cereso, toquela para Rotondi, está Rotondi dentro del área, se juega la personal, Rotondi sigue, Rotondi refala, Rotondi, Rotondi para Cereso, Cereso más atrás, para, bueno, Retamal se la pincharon, gana el arcón, la mantiene Wander, Francisco Ico, aquí está Axel Herrera, te caen, te caen Herrera, aquí está Axel, sigue Axel, abre la pelota para el sector derecho, para Marco Antonio, aquí está Medel, este es Medel, a ver qué hace Medel, la pelota al medio para Víctor Retamal, aquí está Retamal, la mete Retamal al medio para el arcón, al arcón para Medel, está Canelón, 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 bueno, Canelón se equivocó, la gana muy bien Sandoval, Luna, Axel Herrera, se viene Wander, aquí está Matías, toma la diagonal Matías, este es Fernández, la pelota al medio de Matías, pasó para Canelón, está Canelón dentro del área, a ver qué hace Canelón, juega, se la pasa Canelón, se la deja Marco Antonio, aquí está Medel, el centro de Medel, segundo palo, está Cereso, llegó al cruce muy bien Luis Pávez Contreras, sale jugando Sandoval, analece Luna, al arcón, abre la por acá, aquí está Axel Herrera, vamos Wanderers, Axel Herrera, ah bueno Herrera, ah bueno Herrera, lo mató a Medel, lo mató con el pase al pie, le dice tírame el pie, ¡epa, hambre! Se equivocó Axel Herrera, balón profundo, saque de meta, que favorece a la Unión Española. Bueno, yo creo que viene pintado, ojalá que físicamente esté bien, Uvilla, claramente mucho más frontal, el solo nombre de Uvilla, obviamente va a preocupar mucho más al fondo de Española, lo mismo que Lenzo, que también su presencia le da otro peso específico a lo que puede hacer Santiago Wander en el segundo tiempo, sería, pero yo creo que clave Wander mantener, por lo menos el marcador en donde está, y ojalá hacer un descuento antes de irse al descanso. Sí, yo creo que esos dos cambios van a estar, están pero cantados Coloma. Se viene Víctor Dávila, Felipe Fritz, bueno, este chico va a jugar harto Felipe Fritz, balón largo de Sandoval, está Felipe Fritz, tomó la diagonal, se le va a velocidad, está, está, Felipe Fritz, ah, bueno, ah, bueno, menos mal, menos mal, que le dio horrible, le dio desviado, le dio totalmente desviado, tomó la diagonal, lo tiene vuelto loco, ah, Felipe Fritz, qué manera, qué buen jugador este chico. Sí, ha mejorado mucho, la verdad es que si es el mismo, era un chico que estaba en la Uve Conce, nunca explotó, nunca le dio muchas oportunidades, no sé si está, préstamo de la española, no sé, yo sé que jugar en la Uve Conce, nunca, nunca brilló mucho, pero acá, yo no sé si es tan crack, o la verdad es que Herrera está muy mal ubicado, no, no está teniendo lamentablemente el mismo partido que tuvo con Curicó, la situación es distinta, ya lo dije, a los cinco minutos ir perdiendo el partido, cambia un poco el escenario, Wander adelantó la línea, es Wander el que genera los espacios, y con mucho espacio, Herrera no está cómodo, contra Curicó, sí estuvo cómodo, porque Wander se repregó, y Curicó sumó mucha, mucha gente, entonces estaba muy acompañado Herrera, había muy pocos espacios, para que le pasaran por la espalda, como ahora sí está ocurriendo, el escenario es totalmente diferente, y en ese escenario, Herrera, la verdad es que está muy incómodo. ¿Sabes qué? Hay amarilla para Canelón, otra fuerte entrada sobre Méndez, y ojalá, ojalá, Dios quiera que no la revisen, porque queda muy complicado el hombre de la unión, muestra la repetición, el canal, y es muy fuerte, es muy fuerte, ojalá, ojalá que el bar no la avise nada a Camero. Cuando está atendido en el CEP, está muy complicado Méndez, hace muy fuerte la entrada de Canelón, fue amonestado el hombre de Wander, esperemos que no pase nada más, nada más grave, a ver, me parece que va en busca del balón, siempre Canelón, es cierto, lo pisa muy feo, muy fuerte en el tobillo, pero siempre va mirando el balón, Canelón. Está difícil, yo creo que con el bar ahí, con el tarjetita, se va a agarrar sí o sí. Sí, no, si le pusieron amarilla, ya le pusieron amarilla. Sorry. Te digo, como hay un desfase ahí, aprovecho de ver el mensaje, cosas así que nos están escribiendo, bueno, igual hay muchos saludos, muchachos, muchos saludos, disculpen, como el director de circo, pero muchos saludos, mucha gente, muchas gracias, hay mucha gente en línea, y todos obviamente, también hay gente de la española, siguiendo el partido, saludos para ellos también. Muchas, muchas, muchas gracias, a toda la gente que, que nos sintoniza, que está ahí, pendiente de Wander's FM, de todo, sí, créanme, nosotros le llevamos todos los partidos de Wander's, si el Wander juega en China, bueno, allá vamos a estar, ¿cierto? señor Coloma. Así es, de hecho, hace poco, no más en la semana, me encontré un relato, un gol que hizo, Luis, Luis Enrique, cuando Wander jugó con Melgar, allá en Perú, encontré el archivo, le mandé, como recuerdo, a Lucho, ¿qué pasó? Ay, Bar Coloma, la va a ir a revisar, me, tengo, 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 toda la pinta, de que van a expulsar a Canelo. No, 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 yo, la verdad es que la María está bien puesta, y ya está, pero de ahí a una expulsión, por eso, opa, se ve muy feo, sí, se ve muy feo, sí, así se ve muy feo, es que, se ve muy feo, ojalá que no lo expulse, ay, mamita querida, lo va a echar, me parece que lo va a echar, sí, Roja, lo va a expulsar a Canelo, ay, mamita querida, Roja para Canelo, si era complicado, si era difícil el tema, imagínese ahora, con uno menos Wander, se ha expulsado Néstor Canelo. Todo mal hoy día. Todo mal hoy día. Se ha expulsado Canelo. Le bastó una sola imagen al árbitro, yo te dije, yo te dije. Sí, 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 no, la verdad es que, una de las imágenes, yo creo que es la lapidaria, es la imagen de la escena de atrás, donde se ve que claramente llega, llega muy encima, arriba del tobillo, la pelota a un metro más adelante, llega muy tarde. Mira, Canelo no es sucio, ni mal intencionado, pero acá yo creo que, ¿a quién le hace la falta? A Méndez. Le sacó ventaja, le pica, tendría que ver de nuevo la jugada, pero Canelo llega muy tarde, y la verdad es que llega muy fuerte sobre el tobillo, no sé si se puede recuperar el nombre de la española, pero si ya era lapidar y un 2 a 0, con todos los espacios y las situaciones de gol que se había generado la española, la veamos muy difícil, nuestra esperanza era que los otros 45 minutos es otro partido, otro partido pensando en eso y en Villa, ¿verdad? Porque española también genera algunas posibilidades allá en el fondo, tienen sus propios problemas, pero ya la cosa se pone muy cuesta arriba con un hombre menos, así que la verdad es que el escenario está muy complicado. Ah, bueno, nadie dijo que iba a ser fácil, pero de qué manera, ahora uno ha expulsado a un Wanderers, falta de Matías Fernández, dice el árbitro del partido, reclama el Wanderino, tiro libre para la Unión Española, saludamos a toda la gente que nos está sintonizando a través de www.wanderersfm.cl o también por Chagual Facebook Live. Ahora gana muy bien Rotondi, falta, me parece que cobre el árbitro solamente lateral en definitiva, de Rotondi, hay tiro libre para la Unión, lateral en definitiva, lo hace Luis Pabez Contreras, 46, se nos va el primer tiempo, a lo largo de Luis Pabez, aquí está Luis Pabez Muñoz, existen Luis Pabez Muñoz, ¿cuántos Pabez tiene la Unión? dos Pabez, aquí está Matías Fernández, Medel, Marco Antonio, Medel, la abre al medio para Víctor, aquí está Retamal, a ver qué hace Retamal, Retamal para Medel, es muy complicado, ah, con una menos, y ya era difícil con los onces, aquí está Rotondi, se equivoca Rotondi, va a lo largo y tiene cancha y espacio, y se viene la Unión, y está Carlos, está Palacio, toma la diagonal, Palacio, Palacio, al medio para Dávila, Dávila le pegó, elevó, elevó, elevó por lo menos dos metros arriba, del tubo horizontal que protege Mauricio Viana, nos salvamos, lo tuvo otra vez la Unión Coloma. Sí, la verdad es que, repetir un poco lo mismo, llega a cansar, verdad, todas las oportunidades que tiene Española, con mucho espacio, Wander, yo creo que, es como en el boxeo, cuando un juego, uno de los pugil está medio groggy, lo único que está esperando, que suene la campana pronto, vaya a sentarse, descansar un poco, y zafar, de la situación, en la que se encuentra ahora, teníamos toda la esperanza, yo creo que todavía la tenemos, los Wanderinos, nunca dejamos de tener esperanza, pero sí, siendo realistas, se complica, cuando más encima, tenemos un hombre menos, en cualquier momento, terminando el partido, le damos el pase a Sueco, para que haga el comentario, ya lo vemos en pantalla, dándose vuelta, como un león desesperado, ya está desesperado, cuidado, la pelota lo sobró, todo llegó Rostondi, por el otro sector, para sacar la pelota, nos salvamos otra vez, algo, dice, va a haber lateral, que favoreza a la Unión Española, ya lo hace Sandoval, 2 a 0, lo gana el Unión, tiene una expulsado, Wander, se fue expulsado Canelón, Palacios, 4 minutos de tiempo adicional, sale jugando Mancilla, Galdámez, Tomás, Mancilla, Méndez, Mancilla, balón de Luis Pabez Contreras, para el portero, el Mono Sánchez, Sandoval, Luis Pabez Contreras, Palacios, Luis Pabez Contreras, la mantiene la Unión Sandoval, Mancilla, la cambia para el otro sector, para Luis Pabez Muñoz, aquí está el Piña Muñoz, la pelota al medio para Dávila, pasó por su espalda, Felipe Frita, a correr Felipe, va a llegar Felipe, va a llegar Felipe, llegó Felipe, extremó recursos, la pelota salió, y se va dentro del partido, saque de meta para Santiago Wander, le va a hacer rapidito, Mauricio Viana, cuarenta y siete, cuarenta y siete, cuarenta y siete minutos cumplidos, se nos va el primer tiempo, señoras y señores, lo peor de Wander, dos a cero, Rotondi no llega, fue pulsado Canelón, y te digo, era el hombre más peligroso, el más incisivo, el que le había ganado siempre la espalda, y los mano a mano a su lateral, qué pena lo de Canelón, sinceramente, era el arma ofensiva más peligrosa, que había presentado Santiago Wander, en este primer tiempo, Luna Medel, no se complique, por favor, Dianita, García, la revienta el Wui García, ahí va a llegar Matías Fernández, gana muy bien Luis Pavés, no llega Medel, Sandoval, la gana Méndez, se equivocó Méndez, la pelota lo sobró a Fritz, se van a cumplir los cuarenta y ocho, dos para la unión, cero para Wanderers, Matías Fernández, Axel Herrera, Matías, la pelota lo sobró a Matías, nada dice el árbitro del partido, aquí está Méndez, Méndez para Palacios, muy bien, Alarcón ganando la pelota, sale jugando ahora Marco Antonio, aquí está Medel, la pelota al medio para Alarcón, y está Rotondi, y ah bueno, Rotondi era buena la idea, se equivocó Rotondi, se viene la unión, está habilitado, está habilitado Palacios, está habilitado Cristian, Palacios al medio para Carlitos, Palacios gana muy bien, el hombre de Wanderers, Sandoval, la mantiene la unión ahí donde nace el partido, este es Mario Sandoval, Luis Pabez Contreras, la pelota más atrás para Mancilla, aquí está el defensa central, otra para Galdames, 48 con 30, se juega hasta los 49, y ya se nos va el primer tiempo, lo pierde Wander, 2 a 0, balón profundo, no llega Axel Herrera, la pelota lo sobró todo, le queda Felipe, aquí está Fitch, la deja pasar Luis Pabez, está habilitado Luis Pabez, está, 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 está el palo, Viana, la pelota queda picando, y la sacaron de la línea, cuando la pelota ya quemaba, nos salvamos, señoras y señores, nos salvamos, pero de qué manera, otra vez lo tuvo la unión, otra vez lo tuvo la unión, nos salvamos, increíble la jugada, increíble, realmente, porque el toque en el palo, afortunadamente, le viene de vuelta a Viana, que puede reaccionar, si el toque en el palo, se iba hacia el frente, estaba el hombre de la española, para empujarla, y yo diría, para sentenciar el partido, y una vez más, no entra por el sector de Axel Herrera, sí, lo tuvo, fue Cerezo el que la sacó, cuando la pelota ya quemaba, se nos va, se nos va, se nos va, se nos va, señoras y señores, manos al cielo, pito a la boca, primer tiempo terminado, dos para la unión, cero para Wanderers, un balde de agua fría, veníamos con otra expectativa, pero bueno, qué importa, aquí vamos a estar, en las buenas y en las malas, es increíble, lo pierde Wander, 2 a 0, fue expulsado, Canelón, lo dejo con los comentarios, de Marco Antonio Colombo, y seguramente el Sueco, que va a ingresar en cualquier momento, sí, la verdad es que, a ver Sueco, si estás por ahí, puedes empezar tú, dónde está Sueco, se me arrancó el Sueco de nuevo, Sueco, ahí lo vamos a agregar, ahí está, Sueco, te dejo el comentario, y bueno, fin de los primeros 45 minutos, del Estadio Santa Laura, lo gana la Unión Española, por dos goles a cero, a Santiago Wander, de Valparaíso, los relatos de Italo Castro, y usted lo está viviendo, por la señal online, de Wanderers FM, por la señal nuestra, también por Facebook Live, y la señal de Chahual, lo anticipé ayer, yo prefiero estar equivocado, en todos los partidos, y que Wander siga ganando, lamentablemente hoy día, de esas oportunidades, donde lamentablemente, el fútbol me entrega la razón, y creo que los goles de la Unión, llegan en algo que hablamos, largamente ayer, largamente ayer, o sea, llegué a ser majadero, con el tema del manejo de Sandoval, con el tema de que Sandoval, al medio, mediante su manejo, otorga espacios, que pueden ser explotados, los dos chicos que van por los costados, delanteros, y de esa manera, Fritz, lo que hablaba Martínez, etcétera, etcétera, y de esa manera, la Unión no ha hecho demasiado daño, muchísimo daño, señalaba también, que generalmente, Alarcón abandona su puesto, abandona los sectores, lo que se tiene que desenvolver, esto que estamos hablando, esto ocurre, esto de Alarcón es tremenda, es fundamental, que él tenga inteligencia táctica, que sepa moverse, que sepa cuándo salir, cuándo no, porque si el 6 no lo sabe hacer, te descompensa absolutamente, a todo el resto del equipo, o sea, incluso en la transmisión del CDF, en algún momento señalan, lo contrario, mira, la crítica contraria, hasta en algún momento, estaba tan perdido ya Alarcón, que en una Alarcón, no va a presionar, se queda, así como no, ahora me quedo mejor, y Miguel Ramírez de afuera, le pegó 3 o 4 gritos, porque justamente, en ese momento, Wander estaba intentando presionar alto, entonces que Alarcón, no participara de esa presión alta, te generaba así, el tremendo espacio en el medio, que Sandoval, ya lo dijimos ayer, con la capacidad que tiene, con la inteligencia que tiene, que un tipo que recibe la pelota, y en 3 segundos, ya te tiene destinado el pase, te empezó a generar, tremendo hueco, en lo que es la línea defensiva, de Santiago Wander, de Valparaíso, el espacio entre, lo que se generaba, entre el central izquierdo de Wander, y el lateral izquierdo, que es ser eso, ya es demasiado, es demasiado, o sea, tú puedes, a veces, te puedes equivocar a veces, pero esto ya era un regalo, Axel Herrera por derecha, se ha visto muy complicado, y se ha visto complicado, uno, porque tiene un tipo, que es tremendamente rápido, que le está corriendo, por ese sector, segundo, porque Pabé, se ha atrevido a pasar, porque Matías, se ha encargado, de perseguir a Pabé, porque delante de él, entre Fernández, y Herrera, estaba retanal, fuera de posición, entonces, y ya, yo no soy crítico, cuando uno suele cambiar, de posición a un jugador, yo siempre digo, que para mí, las posiciones no existen, y que para mí, existen lo que son, características y funciones, o sea, tener las características, para poder desempeñar una función, aunque hayas jugado, todo tu vida en un sector, si el técnico cree, que tú tienes las características, para desempeñar una función, en otra zona, perfecto, que lo utilice ahí, el problema, que para mí, retanal, no tiene las características, para hacer un volante interior, puede tener, más calidad técnica, que la mayoría, de los laterales, o los defensores, pero no tiene la inteligencia, ni la pulpitud, ni el sentido futbolístico, como para guiar la salida de un equipo, para organizar la salida de un equipo, no es lo de él, entonces, al final, hemos perdido a, Retamal, en el medio, lo tienes perdido, Marco Medel, en un nivel, también, de lo que le conocemos a Medel, cuando no anda sublime, cuando no anda sublime, cuando anda ahí, al alcohol que no existe, hoy día, ser eso, que ya sabemos, un Wander, que no tiene fútbol, centrales, descoordinados, era, ¿por dónde le quieren ganar a la Unión? en serio, ¿por dónde le querían ganar a la Unión? Ponemos a Canelón, de centro delantero, o sea, con la clara idea, de metamos pelotazos para arriba, y a ver si en alguna, los pillamos mal parados, y los agarramos de contra, esa era la idea, porque, no me van a decir, que con Retamal, con Isco Alarcón, con Cerezo, con Luna, con el puro pechico Axel Herrera, tú estabas buscando generar buen fútbol, porque ahí ya salía, ahí salía, ¿de dónde? ¿con quién querías generar buen fútbol? Se dejaste a todos los ofensivos en la banca. Entonces, es preocupante, y cortito nomás, sobre lo de Canelón, no lo alcancé a escuchar a ustedes, por eso lo menciono, me recordó mucho lo de Canelón, lo que yo les dije en el partido, cuando pensábamos que Rotondi había pisado al rival, ¿se acuerdan que yo les dije, si lo pisó cerca del talón de Aquiles, roja, que era la nueva regla, que está poniendo como bien firme, lo ha dicho la FIFA, bueno, cuando yo vi la repetición de la jugada, en primera instancia dije, lo van a expulsar, después parecía como que no lo habían visto, y cuando dijeron, vamos al bar, yo solo, mirando el partido, roja, y cuando veo la repetición, roja, del porte de un buque la roja, y es porque, esto se hizo en gran parte por la cantidad de lesiones, que había producido este tipo de jugada, a la altura del talón de Aquiles, y por eso se tomó esa precaución, y los jugadores tienen que entender ahora eso, porque muchos me pueden decir, pero es que Canelón no lo quiso pisar así, porque me da lo mismo, pues entonces no arriesgues, no arriesgues, o es la típica, que no quiso hacer un penal, nadie quiere hacer un penal, pero a veces, no sé, ahora si me va la palabra, dime tu, lo más increíble, que la falta es en la mitad de la cancha, en el círculo central, también es una cuestión totalmente intrascendente, y que nos deja como un hombre menos, así es, y es una falta que, a ver, yo quiero pensar, que los jugadores, profesionales, que viven de esta actividad, y que un cuerpo técnico, que no es uno, son como siete, ocho personas que trabajan en un cuerpo técnico, yo quiero pensar, que cuando aparece una regla nueva, de esa relevancia, en la FIFA, en lo que son los códigos de árbitro, que impacta directamente el juego, que se les comunica, o sea, yo creo que ellos saben, oye, Néstor, que ha sido una falta a la altura del talón de Aquiles, cuidado que se pueden expulsar, antes no, antes se medía como la, la gravedad de la falta, se medía la, la fuerza con la que fue, hoy no, hoy día tú pisás cerca del talón de Aquiles, fuera, es así de simple, pudiste ir, tú puedes ir corriendo, mirando al frente, ni siquiera miraste al jugador, que estaba delante tuyo, lo pisaste, lo pisaste a la altura del talón de Aquiles, roja, es así, o sea, no le den vuelta, entonces para mí, es una falta de responsabilidad, pero del porte de un buque, y que si Wander ya se veía, porque yo ya estaba pensando, con el 2-0 abajo, estaba pensando en los cambios, o sea, ya saco a este, meto a este, a lo mejor no se lo doy vuelta, pero quiero ir a competir por el partido, que acá hay, justamente, estábamos hablando, antes de la expulsión, estábamos hablando, que los cambios de Wander, estaban como cantados, pensábamos en Erenso, pensábamos en Udilla, darle otro carácter, otra, obviamente, un peso ofensivo, y justo después, tras cartón ese comentario, aparece esta expulsión de Canelón, déjame saludar a Carolina, que ya se integró, Carolina, has podido ver el partido, ¿cómo estás tú? Hola muchachos, sí, estuve viendo, bueno, siguiendo también la transmisión de Wanderers FM, la segunda parte del primer tiempo, la primera estaba en clase, así que, solo con mute el televisor, y bueno, sufriendo, sufriendo, el lamentable primer tiempo, de lo peor que hemos visto en Wanderers, en este retorno del campeonato, ayer comentábamos que este partido iba a ser clave, un partido bisagra, lo que quedara de esta primera parte del campeonato, estas primeras 17 fechas, para determinar, para qué está este Santiago Wanderers 2020, y bueno, después de este primer tiempo, yo creo que quedan varias cosas claras, algunas conclusiones se empiezan a sacar, que en donde nos enfrentamos a un rival, que es claramente superior, tanto me parece a mí, en lo técnico, en el planteamiento del partido, en lo táctico, también, en lo físico, también se ha visto con mayor energía, con mayor resistencia, en este primer tiempo, porque los jugadores de Santiago Wanderers, ahí podremos discutir, si fueron los dos días de descanso o no, los que pesaron en ese sentido, y en lo psicológico, me preocupa cómo vamos a enfrentar, este segundo tiempo, con dos goles en contra, y un jugador menos como Canelón, que si bien no es fundamental, en el esquema de Miguel Ramírez, si era el hombre peligro, el hombre distinto, que podía sacar una jugada, quizás de otro partido, como una carrera que se pegó, en donde se quedó sin ángulo, que me parece que es la jugada, una de las con mayores peligros, que tuvimos en este primer tiempo, entonces, si sale ese jugador, ahora me pregunto, ¿quién va a ser ese talentoso diferente, que pueda dar una ventaja, por lo menos, un 2-1, o acercarnos un poco en el marcador, y más todavía con un hombre menos, siento que el planteamiento táctico, me costó comprenderlo en un comienzo, de Coloquia Herrera en distintas posiciones, yo pensé que íbamos ir con 5 defensas atrás, porque salimos con 5 defensas, pero con una línea de 4 finalmente, pero siento que eso también les pesó a los jugadores en la cancha, no se sintieron nunca cómodos, tanto Retamal, como Canelón también, que va mucho más cómodo por la orilla, proyectándose más que como hombre solo arriba, al arcón que se desordena constantemente, y también lamentablemente sumó en ese grupo al Chico Herrera, y eso sumado a los bajos niveles de Marco Medel, que estuvo los 10 primeros minutos, con ese córner que fue casi gol olímpico, no sé si es necesario probar en estos partidos, ese tipo de jugada, pero ya la pasó, ojalá hubiera repetido después remates similares, y Ezequiel Luna que estuvo bajo, y que para mí es uno de los grandes responsables del primer gol temprano de la Unión Española, en donde se necesita su jerarquía, su liderazgo, para que no cometa errores, al minuto 5, o sea, te creo Herrera, los jugadores más jóvenes, pero ahora también creo, viendo el plantel de la Unión, hay muchos jugadores jóvenes, varios que son sub-21, entonces no creo que pase solamente por la juventud, o por la falta de experiencia, lo que se plantea en la cancha, sino que acá para mí es una responsabilidad ya del cuerpo técnico, de no haber sabido plantear quizás este partido, no para ir a ganarlo, pero sí para rescatar algún punto, y lo mismo las consecuencias de los jugadores, que se sintieron incómodos, y que terminamos englobando con esa lamentable expulsión de Canelón, que era el jugador diferente que podría hacernos algo. Ahora cambio, yo espero que, bueno, por algo también de Jovilla y Alzo Gutiérrez en la banca, venían desgastados, venían con algunos tirones, toques, que me imagino yo por eso también no fueron de titular, pero ojalá podéramos tener igual algunos minutos, porque Uvilla creo que podría ser ese jugador distinto, también entraría, pondría a Esli García, que podría ser alguna alternativa para dar velocidad, pero mis mayores preocupaciones siguen estando en la defensa, en esas transiciones defensivas, como la del segundo gol, en donde reaccionamos muy lento, a la con que ha votado arriba, retamar la pierde en la salida, y bueno, el retroceso, la verdad es que muy lento, y con la velocidad de los jóvenes jugadores de la Unión, en donde dos de su delantero tienen menos de 21 o 22 años, la verdad es que se nos ha hecho muy complicado, y la defensa ha dado ascuas, ha dejado mucho espacio, y proyecta un segundo tiempo similar para sufrir, pero nosotros sabemos de sufrir, así que aquí estamos dando cara, y vamos a continuar con toda la motivación para esta transmisión de One Direction FM. Carolina Sueco, no sé qué les parece, yo creo que en esa línea de cuatro, donde Arretamar lo pone más arriba, creo que un poco justamente para sufrir en marca y en orden, todo lo que no genera en orden y enmarca a lo mejor a Larcón, pero la verdad es que ese intento, esa intención no resultó, yo creo que lo que tiene que hacer, pienso yo, es ordenar la defensa de nuevo, quizás Axel afuera, volver a retamar al lateral, y como vamos a tener menos fútbol, con la entrada de Esli, quizás como para acompañar más a un apagado Medel, podríamos tener una posibilidad de hacer algo ofensivamente, dando por descontado que Enzo y Uvilla también deberían entrar, me parece que habría que ordenar la defensa, claramente nos entran mucho por las espaldas, por el lado de Herrera, me parece que Arretamar debiera volver a su ubicación natural, donde había mostrado obviamente un buen funcionamiento, y darle más fútbol a Santiago Wander, si es que quiere cambiar el resultado, porque cuidar la defensa y meterse atrás no sirve, si vamos 2-0 abajo. Así es, por mí yo sacaría a Herrera, colocaría a Esli García, haría ese cambio, ese mismo enroque que señala Marco Coloma, en retroceder a Retamar, dejarlo de lateral, y a Esli acompañando a Medel, y el otro cambio es que meto a Sebastián Uvilla, y saco a Matías Fernández de arriba, que también vi poca participación, no estuve atenta todo el primer tiempo, pero vi poca participación en materia ofensiva de Matías, así que por ahí creo que podrían ir algunas de las alternativas. Sí, puede ser. ¿Y tal vez ya tenemos imagen de la plancha? En lo personal. Sí, perdón, perdón, Soco, dale, dale. Algo, no, sobre el cortito de lo personal en cuanto a los cambios, para mí yo vuelvo a la línea defensiva que se utilizó en el partido pasado, lo cual quiere decir que saco a hacer eso. En mi primer cambio, el ingreso creo que más o menos obvio, las condiciones, las circunstancias de Sebastián Uvilla, arriba no saco al Matías Fernández, simplemente por presumir por la manera en la que se va a dar el segundo tiempo, que la unión va a seguir atacándonos por los costados, y necesito jugadores eléctricos, más teniendo uno menos. Entonces, ofensivamente, la distribución para Uvilla, otro lado centralizado, que se suelte, que juegue como ha jugado con Ramírez, en realidad, en esa especie de media punta, con la diferencia que ahora no va a tener un delantero de área, que en este caso era Lenzo Gutiérrez, dejando a Rotonde por izquierda, Matías Fernández por derecha, Uvilla, los laterales, como ya dije, Retamar por izquierda, Axel Herrera sobre la derecha, intentar reordenar un poco el asunto, y me cuesta ver un ingreso de Lenzo Gutiérrez para este partido, por el tema bien simple de uno a quien saco, y dos por el tipo de juego que tiene Lenzo Gutiérrez, y por las condiciones que está este partido, me tinca que voy a ver a un Lenzo Gutiérrez corriendo detrás de pelotazo, y eso no es el fuerte de Lenzo, porque no es tan rápido, etcétera, etcétera, el fuerte de Lenzo cuando se la tiras a él, y él tiene la oportunidad de descargar, girar y moverse así, entonces por eso me complica el ingreso de Lenzo para este partido, y el cambio para mí sería el ingreso de Sebastián Uvilla por Bernardo Cerezo. Y ya está, ya está en el campo de juego el Tatán, va a ser ingreso Sebastián, el conejo Uvilla va a ser el primero en cambio, Wander, lo dijeron los muchachos en los comentarios, lo pidió el sueco, lo pidió la cara, también lo pidió Coloma, ahí va a ingresar, va a ser el primer cambio de su antiguo Wander, Wander, de Valparaíso, Sebastián Uvilla, ya ingresó Wander al terreno de juego, ya ingresó la Unión Española, en cualquier momento el pito a la goma se nos va al segundo tiempo, chicos. Así es, vamos Wanderers, algo que podamos rescatar, un golcito, qué relatar, qué comentar, para no quedarnos con este sabor tan amargo de este... Un golcito, por lo menos, claro. Sí, bueno, pero... No, ¿qué es eso? No, no, vamos por, vamos por... Un puntito, un puntito, por lo menos. Vamos. Sí, lo mismo estaba pensando yo en el entretiempo, por último, un puntito. Ya abandonó Axel Herrera. Estaba pintado, estaba cantado por ahí. Yo, yo lo que me pregunto, es que, ¿sabes lo que pasa? ¿Por qué tiene que esperar 45 minutos para corregir algo? Que a las claras hay un problema ahí, ¿por qué no se corrige inmediatamente? O sea, fueran arquitectos, estos constructores, se les cae la casa. Señor Coloma, pintó el árbitro, y nos vamos con el segundo tiempo, aquí en el Santa Laura, ya juegan, la Unión Española y Santiago Wanderers, a ver, a ver si estuvo cargadito el café, a ver, a ver si a lo mejor con 10 jugamos mejor. Se viene Bernardo, aquí está Cerezo, la pelota la hace rebotar, Mancilla, va a ver lateral, que favorece a la Unión Española. Recordemos que fue impulsado Cerezo en Wanderers, ya se incorporó la caro, también está Marco Coloma en los comentarios, saludo, obviamente, a mi hermano, Francisco, que seguramente nos está escuchando desde allá, desde Estados Unidos, los relatos y la transmisión de Wanderers FM. Van a la arco, Francisco Visco. Quítalo. Y todavía no te regala el micrófono. Todavía no me regala el micrófono. Mantiene la pelota Mancilla. Bueno, también quiero mandarle un saludo, bueno, estuve harto tiempo sin pega, y gracias a la ferretería, a la chilena de aquí de Laguna Verde, que hoy me da trabajo, saludo a todos los muchachos que trabajan ahí, a la Vivi, al Camilo, a todos los muchachos que me recibieron muy bien, y de hecho ya me enseñaron todo, ya si me piden tornillo clavo, no me pierdo, señor, no me pierdo. Todo lo que usted quiere en ferretería, me lo dice, y el Drexler del gol, se lo da a todo. Mantiene la pelota ahora la Unión Española. Un minuto, un minuto y medio del segundo tiempo, aquí mantiene la pelota Luis Pabez Muñoz. Abre para Galdames, aquí está Tomás Galdames. Dos a cero lo gana la Unión. Méndez. Galdames, la abre por el sector izquierdo para Luis Pabez. Pabez para Galdames, Galdames para Méndez. Aquí está el mediocampista. Toca la pelota para Sandoval. Aquí está Mario, que pase metió a Sandoval. Base para Sandoval. Frit, Frit. Y Mauricio Villana estuvo notable en el achique. Portentoso, muy bien el portero de Wanders. Fíjate, fíjate lo que juega Mario Sandoval. Un jugador que llegó de Melipilla a reforzar a la Unión Española y lo ha hecho muy bien. Fue el que metió el pase profundo para Palacios en el segundo gol. Mete unos pases. Es como el relojito, si se podría decir, de la Unión Española. No sé si piensan lo mismo ustedes, muchachos. Sí, interesante, interesante. Un jugador de eso, Wander, lo extraña mucho. Miguel es más de cambio de frente, de manejar el balón, qué sé yo, darle pausa. Pero a Wander le llora un jugador de estas características. Un tipo que te tiene unos pases gol, un pase con livencia, lleno de intención. Los delanteros, les llora un jugador así para que los habiliten. Que acelere la jugada, que tenga esa visión de juego. Para mí, una de las figuras de la Unión y de este partido también. Sí. Felipe Fritz, balón largo. Nada, y sale detrás del partido. He pedido una falta. Luis Pabén Muñoz sale jugando Wander. Aquí está el tatar. Este es su villa. A ver, queda su villa. A ver si se inventa una villa. Giró por aquí, voy por aquí, voy por allá y la perdió Villa. Se la comió. Ganó Luis Pabén Muñoz. Se viene Luis Pabén. Está habilitado Felipe Fritz dentro del área. Felipe Fritz dentro. Está el segundo palo. La pelota queda picando. Pedían una mano. Nada, y será dentro del partido. Sale jugando ahora Mauricio Viana que se quedó con la pelota en tres minutos. Tres minutos del segundo tiempo aquí está Marco Antonio Medel. A ver qué hace Marco Antonio Medel. La cambia de punta a punta Medel y está habilitado. Está habilitado así. Está habilitado Matías. Aquí está Fernández. Ah, bueno, Matías. Ah, bueno. Ah, bueno, Fernández saqueó horrible el centro que le sacó a Rotondi. Sandoval sale jugando a la unión. Tres minutos y medio del segundo tiempo. Balón profundo. Gana Luna. Aquí está el Guilla. Aquí está García. Tengo esperanza. Ah, tengo el guanderino. Nunca pierde la esperanza. Vamos, muchachos. Alarcón. Ubilla que le gana la pulseada. Muy bien, Tomás. Se viene Galdámez. Aquí está Galdámez. Muy bien, Luna. Medel. Luna. Aquí está el S. Sale jugando Luna. Matías Fernández. Alarcón. Aquí está Francisco Hico. Alarcón. Otra para Matías. Aquí está Fernández. No se desordene. Pues Alarcón toca la pelota más atrás para Víctor Retamal que ahora está en su posición habitual, en su posición natural. Lateral derecho. Alarcón. Retamal. Víctor. Aquí está Retamal. La pelota más atrás para que la mantenga. Mauricio. Vean a cuatro minutos. Cuatro minutos con treinta casi de este segundo tiempo. Aquí está el Wiggy García. Luna. La intenta mantener Wanderers. La fecha diez del torneo chileno. Campeonato Plan Vital 2020. Balón largo de Francisco Hico. Alarcón. Aquí está Bernardo. Cerezos intenta hacer un autopase. No llega a hacer eso. Llega muy bien al cruce Mancilla. El mono Sánchez. Sale jugando Sánchez. Gana muy bien Alarcón. Recuperando la pelota. Matías Fernández. Está Rotondi. Ah, bueno. Rotondi trató de habilitar a Ovilla. Horrible. No ha estado fin hoy día Rotondi. Se equivocó. Sale jugando ahora la unión. Aquí está Palacios. Carlitos Palacios. Balón largo de Palacios. Gana muy bien el Wiggy García. No va a llegar Luna. Ganó Felipe. Aquí está Frita. A ver qué hace Frita. La pura de cabeza. Muy bien, Víctor. Retamal. Matías Fernández. Cinco minutos del segundo tiempo. Cae Wander 2 a 0. Víctor. Retamal. Revientala, por favor. Viana, no se complique. La va a reventar el portero y capitán de Wanderers. Ahí va a ir a guapiar Lovilla. Gana muy bien en las alturas Galdámez. Sandoval. Se equivocó Sandoval. Va a llegar Cerezo por este otro sector. Gana muy bien Luis Pabez Contreras. No deja jugar a Cerezo. Se calienta Cerezo. Ahí llega el cuarto árbitro a separar inmediatamente. Le están retando a Cerezo. Sí, claro. Se gana una María tontamente. Perfectamente pueden la mostrar a María. Aquí está Cerezo. A los dos. Va a ser efectivo el lateral Bernardo Cerezo. ¿Por qué se demora en jugar Cerezo? A lo mejor no creo que están revisando la jugada. No, no creo. Alcanzamos entonces a mandar un saludo a la gente que nos está siguiendo. Y aprovechamos de recordarle que durante toda esta semana, en todas las transmisiones de Wanderers FM con Chahual, estamos sorteando un producto de Eco 3.0 para el lavador. ¡Golazo! 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 ¡Gol! 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 ¡Pedazo de gol! ¡Gol! Sí, de Santiago Wander de Valparaíso. Para que lo celebren todos. Para decir que estamos más vivos que nunca, mierda. Para decir que todavía no quedan piernas. Para decir que todavía queremos dar la pelea. La urdió muy bien Cerezo. Tocó la pelota para Rotondi. Le puso un zurdazo, pero imparable. Un zurdazo imposible para hacer estéril. La volada del Moro Sánchez. El descuento de Wanderers. ¿Qué importa? ¿Qué importa? ¿Qué importa? Que vayamos perdiendo dos a cero y con uno menos. ¡Ano Toro Tondi! Para decir que estamos más vivos que nunca. ¡Ano Toro Tondi! ¡Que no sabe de pandemia, Marco! Y ni siquiera miró al arco. Carolina, ¿te viste? Cuenta el detalle. Se acomoda. Bien Cerezo. Busca la pared, cierra el ojo. Le pega de primera. Irmono Sánchez se ve totalmente sorprendido. Un taponazo al primer palo arriba para ponerlo en una foto. Qué importante este gol en lo anímico. La verdad es que yo estuve a punto de interrumpir ahí tu relato para decir con este ritmo, Santiago Wander. La verdad es que no sé cómo quiere sorprender a la española. Tocando para atrás, casi cuidándose, defendiéndose con la pelota en los pies en vez de tratar de ir a buscar un descuento. Y sorpresivamente una pelota en lateral, incluso con Carolina en esa pausa que hacía Wander. Estaba pidiendo un espacio para mandar saludos y de repente, de sorpresa, nos escuchamos con que Cerezo le da un pase, habilita a Rotondi. Rotondi controla. Pensé que podía hacer el fly que se iba. No, sale totalmente muy bien habilitado. Y sorpresivamente la controla y antes que llegue un hombre al cruce, le pega de zurda, pegado un palo arriba. Sánchez también no se lo esperaba. Lo que hizo Sánchez fue simplemente hacer el gol más bonito porque su volada fue estéril. Un gol que nos lleva de ilusión. ¿Por qué? Porque queda mucho partido. A ver si esto también le genera algún acicate al equipo que se veía bastante alicaído. Es cierto, es difícil. Se jugó el sábado. Estamos con uno menos. Hay que poner los pies en la tierra, pero obviamente este gol nos da la esperanza. Va Uvilla. Venía Uvilla. Pedía falta el Tatán Uvilla. Nadie se va a entrar en el partido. Se viene ahora la Unión Española. La pelota rebotó en Medel. Sale jugando. Ahora la gana. Muy bien, retabal. Vamos, muchachos. Vamos, Wander. Cuánto nervio, cuánta tensión. Bueno, largo de Medel para que llegue por el otro sector. Matías, Fernández, corre. Que te pille Matías, corre. Que te pille el Moro. El primero, el par de segunda, el par de tercera. Gana muy bien Luis Pabés. Se apoya con el Moro Sánchez. Nueve minutos. Nueve minutos del segundo tiempo. Vamos, Wanderers. Anotó, Rotondi. Anotó, Rotondi, pedazo de gol. También se transforma en uno de los goleadores de Santiago Wanderers, Rotondi, con mucha personalidad, con mucha potencia. Ese remate que sale para mí un poco de otro partido. También culpa a la Unión, que en estos primeros minutos del segundo tiempo deja algunos espacios. De hecho, Cerezo se proyecta con todo el espacio del mundo. Por eso da el pase preciso. No se equivoca ahí a Rotondi, que saca ese remate de otro partido para ponernos, disminuir la ventaja en el marcador y darnos la ilusión. En este segundo tiempo el fútbol dura 90 minutos y todavía tenemos Wanderers para rato. Así que vamos nomás, Becán. Va a lo largo de Luis García para que llegue Matías. Aquí está Fernández. A ver qué hace Matías. Toca la pelota al medio. Se equivocó. La gana muy bien Galdámez. La pelota le cae a Víctor. Aquí está Retamal. Retamal para Matías. De primera para Huilla. Dávila. Falta de Marcondi, es el árbitro del partido. Tiro libre para la Unión. Qué golazo de Rotondi. Sí, llegan aquí también comentarios, todos con Rotondi, que ha sido la sorpresa, lo mejor de Santiago Wanderer en los últimos tres partidos. Ven, le pasa a Rotondi, dicen por ahí. Así que saludos a todos los que están siguiendo la transmisión de Wanderers FM. Cuidado y nos salvamos. Nos salvamos. La misma jugada calcada, casi del segundo gol. La jugada de Carlitos Palacios sacó el centro con mucho veneno y apareció el otro, Cristian Palacios. Ay, mamita querida. Menos mal que le echó afuera tras el achique de Viana Coloma. No, la jugada espectacular, un pase de primera, un pase de primera donde se profundiza para que de Palacios a Palacios la crucen. Viana achicó, apuró bien. Yo creo que Viana sin contener, igual obliga a resolver rápido y por lo tanto le quita precisión buena chica de Viana de todas maneras. Falló Retamal en el timing. Gana muy bien Alarcón. Ah, bueno, Alarcón se equivocó. La gana muy bien Dávila. Se viene la unión. Aquí está Dávila. Toca la pelota al medio para que la mantenga Luis Pabés Muñoz. Aquí está Dávila. Pisa él, este Dávila, el ex hombre de deportes y quique. Aquí está Dávila. Tiene cancha y espacio. Tocó la pelota para Felipe Fritz. La pelota rebotó muy bien en Retamal. Va a haber lateral que favorece a la unión. En casi, sí, 11, casi 12 minutos de este segundo tiempo. Vamos para la unión 1 para Wander. Recordar que Wander tiene un expulsado. Fue expulsado Canelor en el minuto 40 de partido. Oye, la verdad es que Alarcón ha tenido un partido horrible. Un partido horrible del Alarcón. No da un pase bueno y cada vez que va a tratar de quitar el balón, comete falta. Ha estado muy bajo, lamentablemente, Alarcón. Siendo que había mostrado varias veces partidos más o menos regulares, ¿verdad? Que eran aceptables. Pero hoy día, por lo menos, se ve con muy poca confianza. Juan Pablo Millo está lesionado, ¿cierto, Garo? Sí, claro, no se recuperó. No, no se recuperó y todavía no se sabe tampoco, a ciencia cierta, cuánto tiempo estará afuera. Lamentable, lo de Alarcón ha bajado muchísimo su nivel. En este cambio de primera B a primera A se notan más sus deficiencias técnicas y más cuando tiene un medio campo con otros jugadores tan talentosos que sin duda le han ganado en el posicionamiento justo ahí en el medio campo. No solo en la imprecisión de los pases, sino que también a nivel defensivo. Corre mucho, corre mucho y eso se le agradece, pero solo corre y desordena, lo cual por supuesto que no es positivo para el equipo como un completo compacto. Así es, quítalo. Ahí cuando dan... ¡Qué golazo! La recibe después del pase de Cerezo y la pone arriba en un ángulo imposible en el primer palo. Nada de hacer el Mono Sánchez. Saca la pelota de la Unión Española a las 57 minutos de partido. ¡Van a Bernardo a Cerezo! ¡Aquí está Cerezo! Se apoya más atrás con Viana. A ver si vamos por el empate, muchachos, Víctor. ¡Reta mal! ¡Aquí está Reta mal por el sector derecho, el lateral derecho de Wanderers! Matías Fernández. ¡Reta mal! Aquí está Reta mal. ¡Va un largo para que corra Matías! ¡Corre! ¡Tepiño! ¡Corre Matías! ¡Corre Matías! ¡Métela! 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 ¡Está Larcón! ¡Está Larcón! ¡El área va Rotondi! ¡El área va Uvilla! ¡Larcón! ¡Por el centro! ¡La saca muy bien Mancilla! ¡Va a tratar de recuperar Larcón! ¡La pelota queda picando! ¡La gana ahora Matías Fernández! ¡Llega el cruce! ¡Muy bien Víctor Dávila! ¡La revienta Dávila! ¡Ahora la va a ganar por este sector Palacios! ¡Aquí está Felipe Fritz! ¡Sandoval! ¡Cero como un trompo! ¡Este es Sandoval! ¡Este es Mario! ¡Sandoval! ¡Mantiene la pelota la unión ahí! ¡La mitad de cancha de juego! ¡Dónde nace el partido! ¡Va a Larcón! ¡Gana muy bien Carlitos! ¡No se viene Palacios! ¡Aquí está Palacios! ¡Palacios la cambia para que llegue Víctor! ¡Aquí está Dávila! ¡Dávila el centro! ¡Viana muy segura! ¡Muy presto! ¡El área chica se quedó con la pelota! ¡Sale ahora con una de bowling! ¡No, no, no, no! ¡No se arrepienta el portero que viene de Wanderers! ¡Va a tirar la pelota en las manos! ¡Aquí está Viana! ¡Avancen! 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 ¡Dice Viana! ¡Casi 15 minutos del segundo tiempo! ¡Dos para el número uno para Wanderers! ¡Vamos muchachos! ¡Luna! ¡El suéco estará por ahí! ¡Estamos cerca de los 15 minutos! ¡Se equivocó Luna en la salida! ¡Se viene Palacios! ¡Palacios para Carrito! ¡La dejó pasar! ¡Está Sandoval! ¡Mauricio, mira, notable! ¡Sandoval! ¡El centro! ¡La pelota queda picando! ¡Dentro del área! ¡Está Palacios! ¡Palacios le pegó! ¡Mauricio, mira! ¡Otra vez espectacular! ¡Notable el portero! ¡Y la revienta Luis García! ¡Lo tuvo otra vez la unión! ¡Nos están llegando! ¡Nos están! Se nos está yendo un poco con la internet de Ítalo, pero bueno, les comentamos nosotros. Viana, espectacular, pero Carolina, las licencias que da Santiago Wanderers. Errores en la salida. Asegurar. A ver si, ¿qué pasa con Ítalo? El sueco, ¿sabes qué? Yo no veo el sueco ahí como para poder darle un enlace. Justo estamos los 15 minutos pasados para que nos hiciera el comentario de acuerdo a lo que habíamos acordado. No lo vemos ahí. ¿Ítalo? No sé si aparecerá, Lítalo, sino comentar que, bueno, que es lógico, después del gol de Rotondi, la unión, sube un poco el posicionamiento de su equipo, recupera la posesión del balón que había dado bastante espacio. Santiago Wanderers había dejado que hiciéramos algo de juego ahí, triangulando desde el medio hasta el gol. Ahora, nuevamente, asume el protagonismo del partido y no solo esta llegada, sino que yo creo que se van a venir más constantemente. Por eso es crucial que la defensa esté bien comunicada, esté concentrada en este partido. No podemos cometer ese tipo de errores como en la salida, como recién lo hizo Ezequiel Luna, porque nos pueden costar muy caro. Ya la unión ha tenido dos llegadas con profundidad y, bueno, no queremos que se amplíe más la diferencia en el marcador. Así que ajustar ahí a nivel defensivo y cuando tengamos la oportunidad de contraatacar y colocar alguna oportunidad ofensiva con un golcito, ojalá rematarlo, justamente. Sí, yo lo que he hecho de menos un poco en la reacción que nosotros le pedimos a Santiago Wander, a un medel que le puede estar pasando la cuenta el partido del día sábado. Lo vemos falta de ritmo, muy ausente, no lo veo involucrado en el partido, cuesta identificarlo en el trajín del partido y quizás Esli podría darle ese oxígeno que necesita Wander para construir. Porque arriba, la verdad es que la intención de poner Uvilla, uno la valora, Wander se la tiene que jugar, coloca un hombre que es más encarador, pero necesitamos a alguien que lo habilite. Uvilla no puede partir desde atrás el uviando jugadores. Uvilla está un poco para matar la jugada, algo así como lo que hizo Rotondi, encarar y tratar de definir con la jerarquía y la experiencia que tiene Uvilla. Pero desde atrás tiene que habilitarlo y me parece que, Wander, la manera de hacerle el gallito a la española es disputarle un poco del medio y con un poco más de fútbol. Y me parece que Esli debiera entrar pierna fresca, queda un poco menos de media hora. Ahora sí, ahora sí. Dale, dale, Italo. Disculpen, muchos sabrán, ustedes sabrán que yo vivo aquí en la verde, que hay problemas. No sé qué pasó, no tengo idea, pero lo bueno es que no ha pasado nada, dos a uno lo gana la unión. Aquí está Víctor Retabal, 17 minutos. Se lo vive en el UCM. 12. Agual. Matalmoro Sánchez. Fue expulsado Canelón en el minuto 40. Quítalo. Palón largo, dígame. La ferretería que se reaje con usted, con una buena internet, pues señor. Saludos. Ya que le estamos mandando saludos. Oye, acuérdense los espectadores de compartir la transmisión para que participen ahí en el concurso por un ECO 3.0 exclusivo para su auto lavado en seco verde, por supuesto, que es la botellita. Sin ocupar nada, pero créanme, de verdad, es verdad, nosotros lo ocupamos. ¿Para qué vamos a decir en el auto de quién? En un viaje antes de irnos a San Felipe, un auto que estaba, cuidado, se viene la unión y la sacaron de la línea. La sacaron de la línea. Era un auto que estaba, pero para qué te digo, le faltaba telaraña. No voy a decir, era un auto rojo, un Hyundai. Bueno, seguramente si no está escuchando, ustedes sabrán desde quién será, no voy a decir nombre. Pero el ECO 3 funcionó, pero espectacular. Sin ocupar nada de agua. Participe, comparte y se podrá ganar uno para su auto. Saca la pelota a la unión. Aquí está Bernardo, Cerezo, vamos Wanderers. Rotondi, no puede Medel. Me parece que está cansadísimo Medela. Se viene la unión, está habilitado Palacios. Aquí está Carlitos, el número 14, Palacios. A ver qué hace Palacios. Palacios, la pelota al medio para el otro. Palacios la gana muy bien Alarcón. Sale jugando Wanderers ahora. Aquí está Marco Antonio y Medela. Cambió por el sector derecho. Para Matías, juegue. Segunda, Matías juegue. Juegue. Se la fue Matías. Aquí está Matías Fernández. Más atrás para Luna. Salida por el sector derecho para Víctor. Aquí está Retamal. La perdió Retamal. La recupera. Le ganó la espalda Matías Fernández. Se va a mesa quieta. Unida, no bajaron. Falta, no, nada. Será dentro del partido. Solamente lateral para la Unión Española en casi 20, 20, 20, 20, 20, 20. Así 20 minutos de este segundo. Segundo, 2 a 1. Wanderers fue expulsado con el oro en el minuto 40. Aquí está Méndez. Mantiene la presión. Aquí está Galdámez. Este es Luis Pávez. Galdámez. Galdámez. Galdámez para Luis Pávez. Muñoz pasó por su espalda. Felipe Fritz. Está Felipe. Está Felipe Fritz dentro del área. Se metió al área. Felipe sacó el centro. Está, 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 está. Estuvo notable. Estuvo notable. El disparo le salió recto a Palacios. Pero estaba Boca de Jarro. Ha tenido por lo menos tres o cuatro intercepciones. Pero espectacular. ¡Adi, Joviana, Caro! Sí, levantarse ya como una de las figuras de Santiago Wanderers, sobre todo en este segundo tiempo y que ha tenido por lo menos tres tapadones, un mano a mano también ahí con Palacio, demostrando que está para jugar en primera división y para enfrentarse a estos equipos que tienen potencial ofensivo importante. O sea, hoy día la Unión, uno de los líderes del torneo, recordémosles que le ganó el único equipo en ganar la Universidad Católica y es en parte por ese potencial ofensivo que tiene y que hoy día Mauricio Viana está intentando contener en una unión que no tranza y que se nos sigue viniendo arriba para ampliar su ventaja en el mercado. Sí, muy bien Mauricio Viana. Me preocupa el físico de Medel, también Matías Fernández. Por ahí dirían mis dos cambios, ojalá que el Cheito no lo haga en el minuto 85, como nos tenía acostumbrados antiguamente. Me gustaría ver si entra este chico, Esli García, a ver si mueve el gallinero ahí en la defensa de la Unión Española. Sale jugando ahora con Sandoval, se viene la Unión, 66 minutos, balón largo, se va a quedar con la pelota, Mauricio Viana. Tuvo una tapada, pero de partido también, de gol en el primer tiempo, Mauricio Viana, ah, boca de jarro. 67 minutos, está enojado, está molesto. El portero y capitán de Wanderers. Sale jugando Medel. Dígame. Cuidado, está habilitado Matías. Fernández, lo tuvo, lo tuvo Matías. A ver si vamos a tener otra más como la que tuvo Matías. Pero que pase le metió, pase calculado, milímetro de Marco Antonio Medel. Picó en las espaldas Matías Fernández, más habilitado que nunca. Lo tuvo, pero elevó. Se lo perdió Wander Coloma. Tal como dijiste tú, no sé si vamos a tener otra parecida. Definiendo mal Matías Fernández, yo creo que la cruzaba por abajo al segundo palo, pero bueno, ya está. Después de la guerra dicen que son todos generales, pero una linda historia. Y por fin Marco Medel haciendo lo que le pedimos, porque él tiene esa visión periférica y tiene la pegada. Debería probar más y buscar también no solo a Matías Fernández, sino que si esa oportunidad la tiene Uvilla, no sé, me atrevería a decir que hubiera sido otro resultado. Puede definir mejor. Hay cambio en la Unión Española, se va el hombre que anotó los dos goles, Cristian Palacios, ingresa Caballero, Mauro Caballero, el ex hombre de San Luis de Quillota, Coloma. Peligroso. 68 minutos. Dígame más. La pausa. Recordar que también está en línea con nosotros, transmitiendo este partido, la plataforma de noticias G5 Noticias. De ahí les cuento un poco más, se incorporó también con nosotros, así que con eso se amplía el espectro de dónde llegamos para que la guandrinidad siga creciendo. Un saludo para ellos. Buenísimo, saludo. Se viene el unión, Felipe Frit, el centro, llegó al cruce muy bien, ser eso, la saca el arcón. Aquí está Retamal, enganchó por dentro, Retamal, saque la, saque la, no se complica, por favor, sale jugando con Matías Fernández, se devuelve Matías, toca para Víctor, Retamal, lo tiene que jugar, Retamal, sale jugando, la pelota la hizo rebotar, me parece que Víctor Dávila va a ver lateral, que va a ver San Wanderers casi 70 minutos de partido, Caro. Sí, bueno, yo espero que empiecen también las modificaciones en Santiago Wanderers. Creo que podríamos ver al chico Esli García, podría hacerse daño también si le agregamos más velocidad y aprovechamos mejor esos contraataques. Quizás nos sacaría a Medel por su visión periférica, por su buen pie, para colocar esas pelotas claves que hoy día necesitamos para alimentar a nuestros delanteros en este equipo que está más bien cortado tras la salida de Canelón y estar con un hombre menos. Entonces, pasar por el medio campo, llegar con el toque, con el pase en corto, me parece que es mucho más complicado, es una subida mucho más difícil de poder enfrentar que aprovechando la velocidad y estos pases en profundidad, ojalá a la espalda de los centrales de la Unión, que también son jóvenes, o sea, Tomás Galdame es sub-21, cometió un error en el primer tiempo, podría también volver a equivocarse y yo lo presionaría por ahí porque puede darse quizás alguna oportunidad. Así es, quítalo. Están jugando Galdame, se viene por este sector Dávila, la recupera muy bien Víctor Retabal, que se ha enchufado en este segundo tiempo, así, esa es su posición, aquí está Víctor, para un profundo de Retabal, está habilitado Matías Fernández, aquí está Matías, a ver que llega dentro del área, aquí está Matías, en centro Matías, que bueno está, ¡Humilla! Otra vez lo tuvo Wanders, el centro de Matías Fernández, ya apareció el tatarumilla, que le dio un poco mordido, ¡La pelota se fue elevada! ¡Otra vez lo tuvo el decano Coloma! Y en la fórmula, pelotazo, sorprender, desbordar, esta vez, bueno Matías Fernández, haciendo lo que le pedíamos, ¿verdad? Levantando la cabeza, habilitando un hombre que viene acompañando la jugada, nosotros decíamos, Ví a defendir mejor, quizás era la forma pegarle de primera, porque solo, solo no estaba, pero lamentablemente, la piqué tarde y se va abierta al segundo palo. Quizás era mejor si la dejaba pasar, tenía Medel también ahí, que tiene mejor pegada, bueno, cosas, ya no pasó en realidad, pero podría ser una opción. Y Matías Fernández, mejorando su nivel, ojo, que lo estábamos criticando, yo estaba pidiendo su salida y ya ha sido protagonista de dos jugadas de peligro de Santiago Wanderers, ojalá que continúe con ese nivel el resto de este tiempo y que puede generar algún peligro, ojalá que se confrute un gol. Ahora hay falta sobre Matías Fernández, falta de Luis Pávez Muñoz, están buscando mucho a Matías Fernández por ese sector, ahora hay falta de Luis Pávez Muñoz, tiro libre para Wanderers. 71 minutos, casi 72 de partido, dos para Unión, uno para Wanderers, fue expulsado Canelón a los 40 minutos del primer tiempo, aquí está Marco Antonio Medel, la hace, corta con Ardón, Medel, la va a cambiar de lado a lado para el sector izquierdo, para el Wui, aquí está García, la baja de pecho sin problemas, para los largos del Wui García, para que corra Rotondi, va a llegar Rotondi, lo mató con el envío, solamente saque de meta, le levanta el dedo por Galicia a Rotondi, si esa es buena, bueno, el pase era un poquito más corto, además saque de meta para Unión, seguramente lo va a hacer el losos. El Mono Sánchez, perdón, está jugando Sánchez, Luis Pávez, Galdámez, le cae Uvilla, revienta Galdámez, ahí va a ganar el Eze Luna antes que llegue Caballero, Luna, se equivoca Luna, gana muy bien Alarcón, Alarcón, a ver qué hace Alarcón, la cambió por el sector izquierdo para Bernardo Cerezo, se viene Cerezo, buenos minutos de Wander, aquí está Rotondi, ah, Rotondi lo mató a Cerezo, gana muy bien el hombre de la unión, muy bien Masi, ya sale jugando ahora Sandoval, aquí está Mare Sandoval y quedó tirado Wander, ah, se viene, se viene, se viene la unión, se viene la unión, se viene la unión, balón largo para Carlitos, aquí está Palacios, a ver qué hace Palacios, Palacios, se llena la magia de Palacios, le dio a porcería, y se vean otra vez, espectacular, notable el portero, notable Diana otra vez, y sale jugando Wander, ahora, aquí está Bernardo Cerezo, o es el empate o no le queda a la unión, una de las dos, ojo que sea el empate, ah, se viene Matías, aquí está Fernández, 73 minutos, no se lo está veniendo, Benito al partido, el partido se impuso Villa, reta mal, Alarcón, la mantiene Wander, ahí la mitad de cancha del juego, donde nace el partido, balón largo de Alarcón, todo muy anunciado por Mancilla, Dávila, Méndez, Dávila, Felipe, aquí está Free, toma la bandera, Free lo bajó al Alarcón, tiro libre, que favorece a la Unión Española, el 73 con 30 de partidos, Coloma. Sí, yo creo que es una muy buena lectura, lo que acabas de decir en el relato, o sale el tercero a la española, o sale el empate de Wander, la verdad es que Wander, dignamente está haciendo un partido correcto, fue importante el gol de Rotondi, volvió un poco el alma al cuerpo, después de haber tenido un pésimo primer tiempo de Santiago Wander, y ahora haciendo el descuento, y con un hombre menos, la verdad es que ha llegado mucho más que todo lo que llegó en el primer tiempo, y se han generado situaciones en donde ha primado el pelotazo, a la espalda del hombre de la española, y con la velocidad de Matías Fernández, más ubicado en una posición habitual, y con hombres acompañando, llegando arriba, la verdad es que Wander se ha prodigado ciertas situaciones de peligro, que de haber sido un poco más fino en la definición, perfectamente podríamos estar a esta altura celebrando el empate. ¿Qué pasa con los cambios, Ramírez? ¿Qué pasa con los cambios? Gana la pelota, la pelota le cae al Wui García, déjesele, déjesele, muy bien, el Wui García se devuelve, sale jugando el Wui, aquí está García, se apoya más atrás con el portero y el capitán de Santiago Wander, este va en el paradiso, Mauricio Viana, que hoy viste de plomo, el portero de Wanderers. Gana muy bien, por este otro sector, Luis Pabés Contreras, sale jugando ahora con Dávila, se viene Felipe Fritt, Fritt, tocó la pelota, caballero, 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 gol de la Unión, no, 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 fue sorprendido sospechosamente, sospechosamente, posición ilícita delanzado, Mauro, caballero, nos salvamos a, y ustedes se asustaron, yo creo. Sí, me asusté, creo que son los peores minutos de la Unión, estos últimos 10, 15 minutos, se ven también desgastados, algunos jugadores, los laterales, Pabés, lo veo bastante menor físicamente, así que creo que también por ahí Ronald Fuentes va a tener que hacer algunos cambios para poder llegar con, con. Y se viene el cambio, se viene el cambio en la Unión, se viene Núñez, claro, en la Unión Española, ya te digo que no abandones, 75 minutos, no me digas que están revisando la jugada del gol. Sí. Uy. No. Sabes que yo veo que está habilitado. Yo también, me estoy viendo en vivo. Yo veo que Fritz, yo veo que Fritz es el que está adelantado. Pensando, ¿ah? Sí, puede ser, puede ser. Pero, pero el hombre que, que marca, no está, no está, no está, viene de la pelota. Puede que el Oztay venga marcado de la jugada anterior. Sí. Fritz, Fritz me parece que es el que está adelantado, pero a veces la, la línea que está a veces en la que, la que decide todo. Vamos a ver. Se está estudiando, está estudiando. Está el posible gol, española, el cambio, ingresa Núñez a, ay, qué terrible esta incertidumbre que da el barrio. Yo creo de, de, la figura de la Unión Española, don Mario Sandoval, ingresa con la diecisiete, el chico Núñez. Buen jugo a este Sandoval, ¿ah? Primo, echarle a Arangui. Sí. Lo comentaba él también. Yo te digo, menos mal que no hubo un tiro libre cerca de la área, no lo recuerdo, porque este le pega, maravilloso, de pelota detenida también. Está listo, no, no fue gol de la Unión. Don Jax, va a lo largo, a correr, a ver si gana la espalda, el tatán, ganó muy bien. El Mono Sánchez se queda con la pelota. Sale jugando Sánchez, Galdámez. Sale jugando con Bioncilla, hace veinte y siete minutos. Dígame. No, me estoy esperando la embarrada que se manda el Mono Sánchez, siempre en los partidos se manda una, estoy esperando. Vamos con este penal. Todavía tienen los cambios en Wanderers. Aquí está Cerezo, 77 minutos. 77 minutos de partido. Va a ser efectivo el lateral Bernardo, aquí está Cerezo. Cerezo, no llega Rotondi, la pelota rebotó en Mancilla, pero le queda a él el balón. Mancilla. Sánchez revienta la pelota, el portero, la pelota le cae. ¡Ay, Luna se equivocó! Ganó Palacios, pero qué equivocación de Luna. Palacios, 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 Palacios. Hay gol de la Unión Española. Gol de la Unión Española. ¡Qué horror garrafal de Lese Luna! Se equivocó en la salida, el misionero. Lo aprovechó Palacios, dejó pagando en la chica, Mauricio. Viana, hay gol de la Unión Española. 3 a 1, Marco. No, te rindo. Tanto comentar de que está la posibilidad y que si yo, Viana figura, defendiendo el arco, la verdad es que nos estaban llegando bastante. Ahí mismo, recién nos habíamos salvado una situación ahí, pero milimétrico, los hay, para mantener 2 a 1 y mantener la esperanza, quedando todavía 12 minutos y Luna, lamentablemente, se manda a esta chambonada. Yo pedía la chambonada al otro lado, con Sánchez, con el arquero de la Española, pero no esta de Luna, que tiene todo el tiempo del mundo, viejo. Una pelota totalmente perdida de la Española. Por Dios. No, y la pierde, se la gana Palacios y tampoco tiene una actitud muy proactiva. No digo que cometa un foul tampoco, pero ponle primera y corre como sea para quitar ese balón que se iba el jugador a largo periodo, igual algunos segundos con la pelota y bueno, no hizo nada. Y el S. Luna, una de las figuras más bajas de este Santiago Wanderers, ahí también pasa por lo estrecho que tenemos del plantel, la falta de defensas centrales. Ay, espérate, 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 que la están chequeando, la están chequeando, el VAR la está chequeando. La va a ir a ver, la va a ir a ver, el cabero, la va a ir a ver, a ver, a ver, te digo lo que puede ser, quizá una mano, puede haber una mano cuando, cuando, lo que pasa, el error está en Luna que trata de salir jugando y le llega al cuerpo de Palacio, pero puede que le pegue el brazo en la mano. Y le pega, le pega en el brazo. Sí, le pega en el brazo. Sí, en mano, en mano. O sea, si aguanta y le cobraron mano esa pelota que le rosa a Luna contra Colo Colo, entonces esto también es mano. Claro que es mano y se tiene que anular ese gol porque saca provecho de ese golpe en el brazo. Sí, tiene que anularlo. Lo anuló, lo anuló, señoras y señores. El VAR, el chequeo del VAR. ¿Cuántas veces más criticado el VAR? Bueno, en estos momentos lo amo, el VAR, lo amo. Acaba de anular el gol de la Unión Española 2 a 1 y no más está el partido, señoras y señores. 80 minutos, 80 minutos de partido. Se salgó Lourdes. No, pero la chambonada, igual. no, que igual, sin duda. Luego el Dani González para que alguien también le haga la pelea en esa posición, yo lo encuentro muy seguro y eso, por supuesto, tanta seguridad no le hace bien el juego. Ahora hay falta, a ver si, a ver si con esto Ramírez falla algún cambio. Va a ser el minuto 88 de nuevo el cambio. Queremos ver a Esli. Ahí está. Se viene William, ah, bueno, se viene William Gama y me parece que es Gabriel Rojas el otro. Se va Matías Fernández. Se va Matías Fernández. Sí. y ingresa. Se va Rotondi por Gabriel Rojas y Matías Fernández por William Gama. Una apuesta totalmente juvenil. Sí. Pero no saca los que estaban más cansados, saca los que estaban intentando y haciendo jugadas de otro partido. Bueno, veamos cómo se quedó. No me gustaron los cambios, para nada. No, a mí tampoco. Palacios. Puede entrar él y recuerde que son cinco cambios. Sí, en tres tandas y hemos hecho solo dos tandas de cambio, así que todavía podrían estar, pero ¿qué minuto? Minuto 88, como lo estábamos diciendo. Complicado, o sea, nos alcanza a hacer mucho el joven. 82 minutos, dos para la Unión, uno para Wanderers. Va a ver lateral, lo va a hacer Víctor, reta mal, vamos muchachos, vamos Wanderers. Ubilla, no llega Gama. Muchachos, yo creo que los cambios evidentemente tienen que ver con una cuestión de tipo físico, colocar pierna fresca, cabros jóvenes, Rotondi y Matías Fernández jugando con 10, tuvieron recorridos muy largos y me parece que se la juega Ramírez dando oportunidad a los jóvenes para ver si podemos dar vuelta el resultado. Traer un empate hoy día con un hombre menos prácticamente 50, 60 minutos sería un triunfo para Wanderer sacar el empate. Cerezo, García, Viana, no se complique, por favor, no se complique, no se complique, sale jugando muy bien García, balón, para que la mantenga ahora Wanderers, aquí está Marco Antonio, este es Medel, balón de Medel y va a picar por la espalda Uvilla, aquí está el tatán, a ver qué hace Uvilla, le cae un hombre de la Unión Española, sigue Uvilla, se apoya más atrás con Marco Antonio, Medel, vamos Wanderers, pasó por su espalda, Cerezo, un achó por dentro Medel, Medel para Uvilla, Uvilla que se la deja chiquitita ahí, para Víctor Otamal donde nace el partido, toca la pelota para William, aquí está Gama, a ver qué hace Gama, señora Damagues, pasó por dentro, Gama de Gonzobre de la Unión Española, bueno, son buenas, son buenas las vitaminas, pero da una, la perdió Gama, sale jugando la Unión, Duñez, salida con Méndez, aquí está el número 8 de la Unión Méndez, este Méndez, 83 minutos, toca la pelota para Víctor, este es Dávila, Dávila la toca por el sector izquierdo para Felipe Fritz, Dávila, este es Víctor, Dávila, toca la pelota más atrás para que la mantenga Méndez, Méndez la abre por el sector derecho para que la mantenga ahora, muy bien Carlitos Palacios, Mancilla, Tomás Galdámez, Luis Pávez Muñoz, toca la pelota al medio para que la mantenga Méndez, 84 minutos, la maneja, la tiene, la contiene la Unión Española, Luis Pávez Contreras, pasa atrás para Mancilla, Pico Villa, se apoyan con el portero Sánchez, sale jugando Galdámez, 84 con 30, se nos va el partido, vamos muchachos, vamos Wanderers, sale jugando Mancilla, se cae Rojas, Núñez, Palacios, Luis Pávez Contreras, Méndez, aquí está Méndez, la cambia por el sector izquierdo para Luis Pávez Muñoz, Luis Pávez, Felipe Fritz, la pelota más atrás para Méndez, Galdámez, de ahí la perdió la Unión, eso es lo que tiene que hacer Wanderers, la recuperó muy bien Wanderers, Gama, aquí está William, Luna, Alarcón, Víctor, reta mal, Alarcón, la mantiene Wanderers, Alarcón la cambia por el sector izquierdo para que llegue Gabriel, la pelota lo sobró y le queda Bernardo, aquí está Cerezo, el centro de Cerezo a las manos del portero, bueno, no sé si Carolina, la española como que recibe una instrucción de defender el 2 a 1, me llama mucho la atención de transitar, rotar el balón con mucha lentitud, haciendo correr obviamente a la gente de Santiago Wanderers, pero sin profundizar, así que es raro, teniendo la ventaja numérica, no tratar de matar el partido. Claro, es una decisión futbolística, a mi juicio, errada, muy peligrosa también, sabemos que el 2 a 0, un marcador peligroso, ya hicimos el 2 a 1, así que, sí, pues hicimos el 2 a 1, se podría venir Wanderers en cualquier quitada de balón, poder venir con fuerza, sobre todo con la pierna joven, que entró tanto con Gama, con Rojas, que podrían hacer algo ahí, con velocidad, me parece una decisión arriesgada de la unión, a pesar de que tiene la posesión del balón, y que está apostando a tener el control a través de la posesión. Sí, y de hecho, Gama, la oportunidad que tuvo inmediatamente, trató de encarar, le faltó el tercero, porque si enfrentó, se sacó a dos, si pasa con el tercero, la verdad es que se iba en demanda del arco hasta la cocina, así que yo creo que esa, como carta de presentación que hizo Gama, más el otro chico que entra, obviamente, es un llamado alerta para española, de que Wander perfectamente lo puede sorprender en estos últimos minutos. Queda muy poco, él me parece que no va a ser alternativa para Ramírez, definitivamente, Caro. Sí, al parecer ya lo va a dejar en la banca y sí, a mí también me gusta que Gama encare, que entren con personalidad, los canteranos son el futuro de la institución, así que que puedan tener estos minutos y que no les pese la camiseta, es también positivo, pero ojo con los errores que nos pueden, obviamente, costar caro en los pocos minutos que tenemos para pretender empatar este partido. No sé si ahí te lo trae. Sí, señor. Ya, estoy desde el teléfono ahora, no sé qué le pasó al teléfono, se apagó. 87 minutos. Vamos, Wander. Vamos, Wander. Toda la tecnología, bueno, la gente entenderá que estamos recién empezando con todo esto, cuando se venía Caballero, pedían una mano de Mauricio Viana, no, había un PSI, salió jugando ahora, pedían manos de Mauricio Viana fuera del área, eso era lo que reclamaba Mauro Caballero. sale jugando García. La gente entenderá todos los problemas que podemos tener, estamos recién empezando con todo esto, así se van a llevar los partidos, usted entenderá por la pandemia, por todo lo que está pasando, bueno, nosotros igual tenemos problemas, pero, espero que la gente entienda, aquí está Marco, hoy está Medel, toca la pelota para que la mantenga, ahora, William Gama, pasó Gama, la perdió Gama, 88 minutos, se nos va el partido, señoras y señores, la gana muy bien Gabriel, aquí está Rojas, la pelota para Udilla, al arcón, la cambió para Cerezo, aquí está Bernardo, a ver qué hace, ah, bueno, Cerezo, horrible el centro, la pelota le va a caer a Medel, la revienta Felipe Fritz, va a llegar Mauro, caballero, no puede Luna, falta de caballero, 88 con 30 de partido, se nos va el partido, se viene un cambio, la Unión Española va a ingresar el número 22, Galdámez, el otro Galdámez, este es delantero, sí, Coloma. Sí, habías advertido tú en la, en la banca que habían dos paves y dos Galdámez en la española, una curiosidad, y este tú me dices que es delantero, perdón, y dos cambios también, dos cambios, no, te digo que hay dos palacios también, hay dos Galdámez, dos paves y dos palacios, más curioso todavía, muy fácil para regalar, 89 minutos, hay tiro libre, están todos fuera del área, sube todo Wanderers, la va a meterme de él, está habilitado ese hombre dentro, ¿qué cobró, qué cobró dentro del partido? Falta me parece, cobró una falta, de Gabriel Rojas, tiro libre, que favorece, a la unión, no se ve, no se ve, cuál pudo ha sido la falta, a ver si la televisión nos ayuda, porque la verdad es que, cuando la pelota va en el aire, ya el árbitro había anulado la jugada, y Opsay no hay, a ver, saca la pelota larga, como que, no sé, se pone delante el jugador de la española, que corría detrás del balón, que viene el avión, que viene el avión, está, 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 llegó al cruce, Luna, se queda con la pelota, muy bien Mauricio Viana, le da muy fuerte caballero, le entra fuerte, reclama el portero y capitán de Wanderers, va a ver tiro libre para el decano, cuatro, cuatro minutos de tiempo adicional, señor Coloma, Luna, yo lo veo también muy, fuera de la jugada, mientras se pone el calzado Viana, reclamando obviamente la falta del hombre a la española, el golpe fue claro, le llegó a sacar el zapato, pero, mientras Viana estaba en el suelo, también vía Luna, tirado en el suelo ahí, no sé si, un poco tomando algo de aire, sería muy ahogado Luna, cuando viene a todo, no se puede colocar el zapato, como está con guantes, no se puede poner el zapato, que él se lo está colocando, ¿el zapato? ¡Dáquese los guantes, hombre! Y lo malo es que estamos en minutos de descuento, perdimos minutos dentro de los minutos de descuento, que dieron cuatro, yo creo que se perdió un minuto en esto del calzado, ojalá que el árbitro lo, se tuvo que sacar los guantes finalmente, Diana, no hubo caso, no se pudo poner los zapatos, estos zapatos que parecen casi calzas, en vez de zapatos ahí, pero muy difícil, bueno, 91 minutos de partido, se nos va el encuentro, se nos va el partido, 2 a 1 lo gana la Unión Española, aquí está Luz, vamos muchachos, ¡Tiro libre! Vamos muchachos, lo va a ganar Luz, Méndez, Luis Pabé Muñoz, le cae Medel, me parece que está adelantado ese hombre de la Unión, sí, 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 fue sorprendido sospechosamente en posición ilícita, ya no queda nada, 92 por 30, ¿Tendré una más? Yo creo que una más, vamos muchachos, vamos Wanderers, la va a sacar larga, el portero y capitán de Wanderers, Diana, balón largo de Diana, gana Galdámez, gana Medel, la pura con la cabeza, Medel sigue, Marco Antonio pasó, Medel me parece que hay falta, me parece que hay falta, 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 sí, 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 tiro libre, tiro libre, peligrosísimo, la experiencia de Medel nos regala este tiro libre en los últimos minutos, seguramente, créanme, créanme que posiblemente pueda ir hasta Viana en busca, en busca del cabezazo del tiro libre. Lo empuja el hombre de la española, arriba, la falta no es abajo. Y está Viana, está Viana, está Viana, está Viana en busca del gol. peligroso eso siempre. Yo buscaría el arco, te digo, con la zurda que tiene Medel, y con los condoros que se pega Sánchez, apuntaría un remate a nada. Está Viana, disculpen si no me veo, pero, está, va a venir el centro de Medel. A ver si cae el gol de Wanders aquí, está Viana, el centro de Medel. Y lo tuvo Wanders, señoras y señores, lo tuvo el decano, la pelota lo sobró a todos, me parece que ahí en definitiva falta, y tiro libre, y que favorece al unión falta, sobre el Mono Sánchez Coloma. Pensé que gritabas gol, viejo, cómo se pasea esa pelota, cómo se pasea esa pelota, un poco más de comba, y se mete, se mete en el arco, mira por dónde pasa, y la toca, yo no sé qué falta cobra, fue finalmente el Mono Sánchez, que la manotea. Manos al cielo, pisto la boca, señoras y señores, la Unión Española 2, Wander 1, cayó Wanders, no fue un primer tiempo del decano, nos expulsaron a Canelón, la Unión hizo las cosas muy bien, tuvo tapadones Viana, pero no sirvió de mucho, lo ganó la Unión, la Unión 2, Wander 1, usted lo vivió así, a través de Wanders FM, punto CL, y Chagual TV, Facebook Live, con todos los problemas, que tuve, así todos pudimos sacar la transmisión, para usted, que la está escuchando, desde cualquier parte, ya sea del mundo, o desde Arica, hasta Tierra del Fuego, en Chile, lo perdió Wanders, 2 a 1, Coloma, caro. Buen relato, Ítalo Castro, desde Laguna Verde, saludos a la ferretería, pónganse con un buen micrófono, y con una buena internet, para el Ítalo, para que sean famosos también, en todo el mundo, como dice el Ítalo. Mire, sinceramente, creo que el triunfo, es más que justo, Carolina, principalmente, por todas las ventajas, que dio Santiago Wander, en el primer tiempo, ¿no? yo creo que la intención de, o la forma como estudió Ramírez, este partido, no le resultó para nada, colocar a Retamal, en una posición, de la que no venía jugando, ponerle un poco más arriba, quizás para acompañar, a un desordenado, Larcón, que ya lo advertíamos, pero dándole la responsabilidad, a Axel Herrera, en un partido, que el rival era totalmente distinto, si vimos bien a Herrera, con Curicó, ya lo dije, hace unos minutos atrás, lo vimos en una situación, muy distinta, con Curicó, con un Curicó, que se encontró, con un 2 a 0, muy tempranamente, donde Wander, le regala el terreno, y por lo tanto, al replegarse, la verdad, es que estaba muy acompañado, siempre, distancias muy cortas, Herrera, siempre, custodiada, por sus compañeros, pero en esta oportunidad, Wander, al encontrarse, con un 1 a 0, abajo, tempranamente, menos de 5 minutos, Wander ya, había sido sorprendido, por el lado de, de Bernardo Cerezo, cosa que también, habíamos advertido, por ese lado, cuidado con Cerezo, que se va mucho, bueno, de ahí en adelante, Wander trata de reaccionar, adelante a las líneas, y nunca se pudo, cuidar las espaldas de Herrera, le aparecieron, permanentemente, y ahí es donde uno reclama, como cuando, Ramírez, igual que nosotros, está viendo, lo que está ocurriendo, no corrige, y mantiene, el mismo esquema, permanentemente, a pesar de que la española, nos llegaba, una y otra, y otra, y otra vez, donde Diana fue figura, y donde española, perfectamente, pudo haber sacado, mayor diferencia aún, fíjense ustedes, que el segundo gol, cuando vean la factura, del segundo gol, si el primero acierta, un golazo, se sorprende, Luna se come un enganche, la pelota le queda lista, ahí para que Palacio remate, al segundo palo, creo que la pelota, golpea en el palo y entra, habría que ver la repetición, una comba también, donde Diana hace vista, etcétera, pero el segundo gol, es impresentable, impresentable, en el sentido, de cómo llega el hombre, Santiago Wander, corriendo a dos, tres metros, el que estaba más cerca, de los hombres de la española, venía a tres o cuatro metros, de distancia, el hombre, el mismo que hace el primer gol, le convierte al segundo, empuja el balón, en la boca del arco, como si Wander, hubiera estado, no sé, de un tiro de esquina, mal parado, no, fue la construcción, de una jugada, donde un hombre de la española, llega simplemente a empujarla, goles de una factura, que demuestran, una muy mala, oposición, de Santiago Wander, en esos minutos, y como digo, pudo haber hecho, mayor distancia, a la española, afortunadamente, fue un dos a cero, bastante mentiroso, para las diferencias futbolísticas, que hubo, entre uno y otro, primer tiempo, claro, una distancia, muy reducida, para la diferencia futbolística, que mostró, y por el otro lado, Santiago Wander, que había por ahí, mostrado algunos atisbos, de que también podía, generar situaciones de peligro, las había hecho justamente Canelón, y en una falta, brusca, que merece, de acuerdo al reglamento, hoy día, tarjeta roja, en la mitad de la cancha, Wander se queda, prácticamente resignado, a perder la posibilidad, de que en el segundo tiempo, pudiéramos tener una, una mejor suerte, en el segundo tiempo, se hacen los cambios, pero no se ve una reacción, de hecho, española, pudo haber hecho, un tercer gol, antes del descuento, Santiago Wander, y de una jugada, que nos sorprende a todos, porque estábamos a punto, de hacer saludos, en una pelota detenida, en un lateral, donde había una discusión, entre Cerezo, y un hombre, de la española ahí, que se anduvieron agarrando, y de repente, escuchamos en el relato, que claro, se hace el lateral, Cerezo avanza, le entrega la pelota, a Rotondi, Rotondi, la acomoda, y si, mira, el arco saca un taponazo, con la zurda, que sorprende a Sánchez, que vuela, para hacer más bonito el gol, pero quedaba mucho, segundo tiempo, y nos ilusionamos, con que Santiago Wander, pudiera reaccionar, lo intentó, es cierto, lo intentó, hubo un momento, en que Wander se vio mejor, no digo bastante mejor, pero se vio mejor, mostró una mejor cara, pero la falta de un hombre, y el trajín, y haber jugado el sábado, creo que de alguna manera, condicionó, lo que Wander pudiera, haber hecho Carolina, en el resto del partido, lo tuvo la española, para liquidar, tuvimos errores defensivos, afortunadamente, el VAR, hoy día, nos liberó, de un resultado, que hubiera sido lapidario, a los minutos, que quedaban todavía, pero, pero a Wander, le faltó, reacción, y me parece, que los cambios, no estoy de acuerdo, con Rapides, colocó chicos jóvenes, debutando, con una responsabilidad, de un resultado, y Wander lo que necesitaba, era, más oficio, más fútbol, en el medio, si es cierto, Eli, es pequeñito, es chiquitito, es muy joven, pero tiene un talento, que es innegable, y por ahí, un talentoso, con una buena habilitación, podía habilitar, a un Rotondi, que si es cierto, estaba cansado, o a Matías Fernández, claramente, ellos dos, hicieron mucho más, de lo que pudieron hacer, los dos chicos, que entraron, como una posibilidad, de piernas frescas, la verdad, que vimos, solo a Gama, aparecer un mano a mano, donde intenta una personal, y no lo vimos más, y el otro chico tampoco, así que, los cambios, derechamente, para Carolina, ¿qué te parece? Bueno, lamentable derrota, de Santiago Wanderers, volvimos, perdimos la racha, de los triunfos seguidos, que se veía, bastante interesante, decíamos, que este partido, iba a ser, un partido bisagra, y que no iba a ser, también, un, un golpe, a la realidad, para lo que está, Santiago Wanderers, en este 2020, ya que era, un partido complejo, lo decíamos, desde la previa, Unión Española, uno de los líderes, de este campeonato, que había vencido, a Universidad Católica, y que venía de ganar, también, a la U de Conce, convirtiendo goles, pasando por un buen momento, futbolístico, que hacía de local, siempre en Santa Laura, además, se complica más, para Santiago Wanderers, si ha sido históricamente, así que, en la previa, ya era un partido complicado, y bueno, desde el minuto, menos 10, de comenzar el partido, la verdad, es que a mí, me quedaron, un montón de dudas, con el planteamiento, que demostró Miguel Ramírez, o sea, equipo que gana, repite, veníamos diciendo, esa frase, fue contra Colocó, lo repitió, contra Curicó, y ahora, cambió el esquema, y cambió también, los nombres, entonces, descolocó, a mí como hincha, como viéndolo, desde afuera, y me imagino también, que a los mismos jugadores, descolocó, ese cambio, de planteamiento, colocar esos tres, en el medio, y el sacar de posición, a jugadores claves, como Retamal, lo decíamos, como el mismo Canelón, que nunca se vio, del todo cómodo, le gusta más, ir pegado por la banda, cierto, aprovechar la velocidad, y así distintos jugadores, bueno, el desafío, de colocar a Herrera, desde el minuto uno, también, que lamentablemente, no tuvo tampoco, un buen partido, en líneas generales, la defensa, seguimos siendo, lo más débil, que tenemos, me parece a mí, mal partido, de Seguiel Luna, una vez más, responsable, de dos, de los goles, perdón, de uno, porque finalmente, el que era responsable también, el tercero fue anulado, por el VAR, porque da la mano, del jugador Palacios, de Unión Española, pero, eso no quita, la chambonada, el error grosero, que, comete uno de los líderes, de los referentes, de este plantel, que debería ser, quien tome, la jineta, el liderazgo, tenga la voz fuerte, cierto, y que sea impasable, en la saga Caturra, hoy día está pasable, hoy día dejan espacio, hoy día hay, mala comunicación, ahí en el fondo, no sé si García, bueno, me parece más que está, en esa posición, por falta de centrales, en el plantel, lo hemos visto, en otras posiciones, puede que rinda mejor, pero, ahí le cuesta, le costó marcar a paredes, ahora también a Palacio, y bueno, la unión llegaba, por todos los espacios, me parece que el resultado, en el marcador, es un tanto injusto, para la superioridad, que tuvo Unión Española, sobre todo, en el primer tiempo, y, pero de todas maneras, creo que, la derrota pasa, por las decisiones, de Miguel Ramírez, de hecho, cuando volvemos, al esquema original, con un jugador menos, con 10 jugadores en cancha, son los mejores minutos, que tiene Santiago Wanderers, incluso con un jugador menos, es donde más posibilidades, de gol hicimos, donde Matías Fernández, empezó a proyectarse, a levantar la cabeza, a sacar centro, donde llegó también, el gol de Rotondi, que quizás, puede haber sido otro partido, pero nuevamente, es de un saque lateral, de la profundidad de Cerezo, es como viene jugando Wanderers, y como están acostumbrados, también estos jugadores, entonces, por ahí pasan, las mejores oportunidades, los mejores minutos, pero esa intensidad, también desgasta, y después, con el resto del segundo tiempo, bajamos un poco, la intensidad, y lamentablemente, los cambios, una vez más, no estuvieron acorde, me parece que no hubo, una buena lectura del partido, en el momento, llegaron, para mí, un poco tarde, también, ya al minuto 80, y los dos cambios, con nombres que, no iban a ser trascendentes, en la cancha, era mucha presión, para jóvenes canciones, en el tercerano, entrar para dar vuelta a un partido, para dar vuelta a un resultado, la verdad es que, yo habría preferido, también, jugadores con más experiencias, como mismo Enzo Gutiérrez, ya lo nombramos, tanto a Leslie García, por más su calidad, por su talento, por poder ser un jugador distinto, que podría haber aprovechado, mejor un contraataque, haber puesto alguna pelota, con mayor peligro, para los delanteros, que quedaban en cancha, pero finalmente, decide, por entrar a Gabriel Roja, a William Gama, y que poco pudieron hacer, en muy pocos minutos, no es culpa de ellos, me parece a mí, que el partido se pierde, por Miguel Ramírez, por sus decisiones, y como se planteó, un partido que ya era complicado, en el comienzo, si tampoco, o sea, tampoco es que, yo esperaba ganarlo, del todo, sabíamos que era complicado, no sé quién, aseguraba el triunfo, antes de comenzar el partido, pero, bueno, finalmente nos terminamos, llevando a esta derrota, que, si bien, en cancha, nos vimos menores, en cuanto a lo físico, y a lo técnico, para lo psicológico, me parece que el equipo, igual anduvo bien, en el segundo tiempo, nos echó a morir, otras veces veo a Wander, frustrado, no querer elaborar nada, cometiendo errores, grosero, acá se cometieron errores, pero creo que, en general, igual el ánimo, no terminó, tan bajo, eso es importante, de cara a los próximos partidos, que se vienen, que van a ser igual de complicados, se viene Guachipato, que también tiene, un juego ofensivo importante, ahí ojo con su defensa, que es donde más, es su mayor debilidad, y bueno, con Gabriel Castellón, en el arco, que seguramente, también va a ser, un partido especial, no subimos, no sumamos la tabla, seguimos ahí, en una posición, más o menos, complicada, así que, nada, puedo esperar el partido del domingo, y volver a confiar en este equipo, ojalá que Miguel Ramírez, no siga improvisando, vuelva al, al planteamiento, que nos dio, los triunfos más importantes, de este semestre, de esta parte del campeonato, y que podamos volver, ojalá, a sumar, en este caso, el domingo, en calidad de local. ¿Está el sueco por ahí ya? Sí, acá estoy. Roberto. Es un partido, que confirma, mucho, mucho, de lo que hemos hablado, otro día, yo creo que es bueno, también para la gente, que nos ha estado escuchando, el darse cuenta, que son un poco las cosas, que hablamos, y las que ellos mismos, señalaban también, en los comentarios, se terminan dando, después, durante los partidos, lo que quiere decir, que tan perdidos no estamos. En cuanto al, al auge de Wander, era el segundo tiempo, y que yo les dije, cuando hablé de los cambios, yo les dije, yo quiero seguir compitiendo, el partido. También les dije, que no creía que entrara el Enzo, en el partido de hoy día, y era, imagínense, yo no suelo exculpar, a Miguel Ramírez, todo lo contrario, pero era un poco, yo veía, veo las características del Enzo, las características, que yo suponía, que se iban a dar, en el partido, en el segundo tiempo, y creía que no, que no era lo más adecuado, al menos, para empezar el segundo tiempo, después les dejé un mensaje, por ahí, a nuestro grupo interno, de Wander FM, que yo lo que sí, metí a Lenzo, en los últimos 15 minutos, por Matías Fernández, abriendo Villa, porque veía eso, que alguna pelota, podía quedar ahí, dentro del área, que alguna jugada, podía quedar ahí, como la que tuvo Matías, después del pase largo, de Medel, que termina enviando, sobre el travesaño. En cuanto a, al nivel defensivo de Wander, y voy a ser majadero, así como mucha gente, es majadera, en criticar a Matías Fernández, cuando anda mal, en criticar a Juan Soto, cuando anda mal, en criticar al Gui García, yo voy a ser majadero, y en el caso mío, ya lo de Sequeal Luna, no, ya, lo vengo diciendo, ya no sé cuánto, ya, lo he contado, me di el, me di el trabajo, para contarle, y hablar con un sustento, antes del gol de Villa, antes del gol de Villa, antes del gol de Villa Flaca, Ezequiel se había mandado, siete chambonadas, o errores, que habían terminado en gol, o sea, solamente las que terminan en gol, no estoy contando, el error que te manda, y que termina con una jugada del rival, que no termine en gol, eran siete goles, que Wander había sufrido, por un error directo, de Sequeal Luna, un error directo, a Ezequiel Luna, uno siempre tiene que agradecerle, todo lo que ha entregado por Wander, ha otorgado muchísimo, la institución, desde que llegó esa vez, como un parche, para solucionar la lesión, de Agustín Parra, desde ese entonces, Ezequiel Luna, ha entregado mucha Wander, se ha mamado, campañas con nosotros, malas, volvió a Wander, cuando estábamos en la B, perdone, estuvo en Wander en la B, vuelve para la temporada, del descenso, con el Nico Córdoba, ganó una copa Chile, o sea, es un campeón, justamente, es un campeón con la institución, y aquí yo les quiero recordar algo, que a lo mejor la mayoría, lo dejan en el olvido, en esa final de Copa Chile, porque nosotros, hablemos en serio, de la Copa Chile de Wander, o sea, el Wander campeón, nosotros lo vinimos a ver en la final, antes casi, Wander no fue, Wander no fue un equipo campeón, que te vas a ir a la Copa Chile, de ese equipo que debuta, y tú dices, aquí está el campeón, o aquí está un candidato, no, Wander sufría con Iberia, de visita y de local, y pasando por penales, o sea, esa era la verdad, nosotros hicimos una final de Copa Chile, extraordinaria, extraordinaria la final, es difícil hacer una final, tan buena, como la que hizo Wander en Concepción, y en esa final, donde el nivel de 35 de Wander, también, yo le dije a mucha gente, con la que viajaba, en el camino, cuando íbamos viajando, yo le dije, vamos a ir a buscar la Copa, con esto es imposible perderla, son sensaciones, que uno tiene como hincha, en esa final, Nicolás Córdoba, hace algo, que Arias, ya había hecho antes, o sea, que no es una casualidad, él saca a Ezequiel Luna, como último hombre, que era la posición en la que todos siempre hemos reconocido a Luna, como el último hombre que delante de Luna juega en dos centrales, que la campaña del 2014 era Amparra por derecha y Prieto por izquierda, lo saca de esa zona y lo pone por derecha, y deja como último hombre a Mario López, ustedes a la rápida, ¿por qué hace eso? y es porque Córdoba, al igual que Arias, detectaron algo, que Luna es desordenado, que Luna es desordenado en el tiempo y distancia, el tema que Luna, en el 2014, tuvo a cuatro jugadores que son claves, Mauricio Viana en un nivel tremendo, Prieto y Parra, y pongo, pongo, ha sido una gigantografía con Parra, Parra, que era otra cosa, que era otra cosa, que el dios del fútbol es muy cruel, y como dijo una vez Lucho, si el dios de Parra existe, es muy cruel, y delante del Ormeño, entonces, es más fácil, mantener cierta, sincronización de esa manera, pero cuando él tiene que ser el líder, del orden defensivo, sufrimos, y es obvio, muchos dicen, pero el Wino ha andado mucho mejor, no, pero yo al que más tengo que exigirle, es al que gana uno de los sueldos más altos del plantel, al que tiene más años en el plantel, y al que supuestamente tiene más categoría, no le tengo que cargar la mano a los otros, y por algo ganan más, entonces, y ojo que ya sería mejor, así es, y volvemos a contar con esas chambonadas, que ya no es falta de técnica, mandar un paso así no es falta de técnica, ya son otras cosas las que ya están, en el caso de Sequierda Luna, ofensivamente, poquitito, que es lo que tenemos, que es lo que tenemos en cancha, y era poquitito, era muy poco más, lo que podríamos haber hecho, y preocupa, en cuanto a lo que viene ahora ya, darnos cuenta de un poco lo que les dije, porque ayer, cuando hablábamos, ¿qué va a pasar en los partidos que nos hagamos los 2-0, nosotros que nos pongamos arriba? ¿Qué va a pasar en los partidos donde tengamos que ir a buscar? Hoy día, ni siquiera tuvimos que tanta responsabilidad en ir a buscar, porque teníamos un hombre menos, entonces, eso igual te vale de justificación, después en la sala de prensa, para decir, no, porque no pudimos tener tanto protagonismo, porque teníamos un hombre menos, etcétera, etcétera, siento que el protagonismo del partido, la unión lo asumió desde el primer segundo de juego, cuando éramos 11 contra 11, el error de la ubicación de Retamal, eso tiene que ver con la experiencia del jugador, eso es el técnico, el error de seguir poniendo a Gabriel Rojas tirado a una banda, haciendo que Gabriel Rojas es centro delantero, o a lo más, es un delantero sobre la derecha, que le gusta cerrarse, para tener posibilidad de usar la zurda, pero es un centro delantero, y todos los técnicos, como es chico, ah no, este es rápido y chico, tiene que ir a una banda, automáticamente, rápido y chico a la banda, o sea, es como imposible que tú tengas un delantero, parece, de menor estatura en el medio, porque claro, como querís meter centro todo el partido, querís tener uno en medio que te las cabece, pero el día ni eso, puso a Canelona ahí, entonces, ¿por qué no poner a un tipo que es goleador, que en la serie menor había, era un extraordinario jugador, y no es un caso de Héctor Núñez, que te hace goles en la serie menor, y que no tenía fútbol, no, este tiene fútbol, el Gabriel Rojas, incluso por la selección, ha hecho goles hasta de tiro libre, o sea, por las selecciones menores digo, pero no, pues lo tiramos a una banda, el caso de Lenzo, yo insisto, yo lo habría utilizado en los últimos 15 minutos, pero tampoco puedo reventar a Ramírez, por no utilizarlo, siendo que yo mismo había dicho anteriormente, que de inicio en el segundo tiempo, con las características del partido, no me parecía, y la unión nos muestra, bueno enfrentar a la unión, porque nos muestra un poco el camino también, lo distinto que es el trabajo para el hombre en ofensiva, cuando tú en el medio, tienes a un tipo como Sandoval, cuando tú en el medio, tienes a un tipo como Méndez, dos chiquitos así, dos que no andan pegando todo el partido, dos que no andan corriendo como salvaje todo el partido, pero dos que te quitan pelota, que te la entregan en el momento adecuado, que con un toque son capaces de sacarse una marca, y que dos toques, uno cuando reciben, el segundo va a acomodar, y el tercero ya te mete en un pase con opción de gol, la unión nos muestra el camino, qué distinto es cuando en el medio del campo, tú tienes jugadores con fútbol, cuando en la salida, ni siquiera creadores, ojo porque ninguno de los dos son 10, ninguno de los dos son enlaces, para los que suelen decir, es que a Ramírez no le gusta jugar con 10, olvídate del 10, tipos que tengan fútbol, la unión hoy día no gana bien, el resultado real del partido, si hubiera sido un 4-1, un 5-1, no nos debería haber extrañado para nada, por la cantidad de ocasiones que hubieron de un lado para el otro, pero, como siempre hay que sacar algo positivo, yo me afirmo un poquitito a las palabras de la Carolina, por lo menos el haber seguido, por lo menos el haber intentado, ser competitivo hasta el final del partido, independientemente de todas las circunstancias, el no haberse dejado, el no haber dejado de luchar, el no haber dejado de competir, el haber creído hasta el final, eso es destacable, porque es verdad, hay en otras ocasiones que partidos como los de hoy día, los perdíamos 3-0, 4-0, y no solamente eso, sino con un Wander que no iba a estar en el terreno de juego, eso es lo poco que yo veo como positivo del día de hoy, y extraño, y espero esta información, y si la gente que nos escucha la puede otorgarse, lo agradezco un montón, extraño a, ¿qué pasa con Daniel González? El tema físico me refiero, honestamente, extraño a Matías Marín, esos dos los encuentros que son muy importantes, Jason León es de la misma cuerda de Marín, pero tiene aún menos experiencia que Marín, ya que hablamos tanto de eso, entonces me gustaría saber qué pasa con ellos dos, porque creo que hoy en día, nuestro equipo titular, el once, necesita de un Daniel González, y necesita de un jugador como Matías Marín. Por lo menos que estén en la banca, o sea, para ejercer un poco de presión a los titulares. ¿Lanaro está lesionado? Miguel Ramírez escuchó al sueldo, y chao Lanaro. Ni siquiera fue citado, pero mi pregunto, ¿está lesionado que no fue citado? Porque no jugó el segundo. No, pero el partido no fue la banca, no fue la banca. Bueno, muchachos, miren, muchachos, para cerrar, yo creo que, está más que claro, sabíamos que, nos enfrentábamos a un rival difícil, que viene jugando bien, que tiene hombre importante, hizo la diferencia, Wander, sorpresivamente, presenta un planteamiento, que incomodó a los propios jugadores, yo suscribí las palabras de Carolina, y de Roberto, me sorprendió ver a Retamar, por mucho que le tenga confianza, ya vamos a empezar a colocarlo, entonces, me dice que de aquí a otros partidos, lo va a colocar al arco Retamar, o sea, le está dando toda la responsabilidad, lo está tratando de colocar, en todos los puestos, para que le resuelva la falencia a Retamar, es buen jugador, pero no lo mate tampoco, si ya estaba rindiendo, en una posición, donde da cierta seguridad, con un Luna, que está inseguro, con un Wui, que está tratando de entenderse con Luna, además encima, le cambian la línea del fondo, esos cambios, obviamente, también afectan al resto, le quitan confianza, y la verdad es que Luna, claro, todos los dados van para él, porque es el más viejo, el más veterano, el de más experiencia, todo el currículo que tú le tiraste, pero si tiene a un chico, al otro lado, que está muerto de nervio, y que le están pasando, como Pedro por su casa, a cada rato, por la espalda, la verdad es que se desordena todo, absolutamente, y eso es lo que a mí me complica, la lentitud en reaccionar, en reconocer que lo que pretendió estaba mal, ¿por qué esperar a que nos hagan 3, 4, 5 goles para reaccionar? Ya no hay vuelta que darle, ya es imposible dar vuelta al resultado, y no, y se queda en la suya, y se queda en la suya, y por suerte, como dices tú Roberto, menos mal que no marcaron más, y una vez más, la figura fue Diana, sin duda, sin duda, pudo haber hecho una, una, mucho más experiencia en el primer tiempo, y para colmo de los colmos, nos vamos con un hombre menos, entonces, la verdad es que, estaba muy cuesta arriba, sabíamos que estábamos prácticamente condenados, por el poco fútbol que mostró Wander en el primer tiempo, nos enfrentábamos a una española, que había demostrado ser superior, y en un segundo tiempo, contra una española que jugó el jueves, contra un Wander que jugó un sábado, con uno menos, el escenario era realmente muy difícil, solo los Wanderinos pensábamos que Wander podía dar vuelta al resultado, ¿verdad? Y ahí estuvimos, y ahí estuvimos, se hace el descuento, por ahí lo tuvo Matías Fernández, por ahí lo tuvo Huilla, fueron las dos más caras que tuvimos, por el otro lado la española convirtió incluso, afortunadamente el VAR aclaró que la jugada estaba ambiciada, pero también Viana salvó otras, salvó otras donde perfectamente puede haber sido una diferencia, que hubiera sido más real, es una derrota digna irse con un resultado 2 a 1, pero los que vimos el partido y lo estuvimos analizando, sabemos que la española sacó una distancia muy grande, y Wander tiene que corregir muchas cosas, se vienen partidos difíciles, lo dejó entrever en la entrevista del sábado pasado, Ramírez diciendo que de aquí para adelante, se refería del sábado pasado, y el partido de hoy para adelante, va a ser complicado, y se va a de alguna manera imponer los equipos, los clubes que tengan planteles más generosos, fue una advertencia en el fondo, yo lo entendí como un mensaje subliminal, en donde cuidado que nosotros no tenemos un plantel muy grande, y de hecho los cambios que presenta Wander, da cuenta de eso, dos juveniles, qué amenaza sintió la española cuando vio a esos dos chicos que entraban en el segundo tiempo como para tratar de empatar. Así que se nos viene difícil tampoco a no bajar la guardia, Wander venía ganando dos partidos, tenemos un partido local donde tenemos más días para descansar, y bueno, la usanía de Canelo... ¿Sí? Disculpa. No, quería repasar las cifras, como antes de cerrar, pero termina la idea y de ahí voy con los resultados. Yo creo que estamos sufriendo expulsiones, ya en el partido con Curicó hubo que arreglar el fondo, porque Bernardo Ceres había sido expulsado con Colo-Colo, ahora nuevamente teniendo un plantel, ya lo decimos, no muy potente, con pocos jugadores de primera línea, diciendo que Canelón es uno de ellos, y sufrimos una expulsión de él, y por lo tanto no vamos a poder contar con él en un partido re importante de local. Lo decíamos anoche en nuestro programa, ¿verdad? Wander ojalá pueda rescatar puntos de visita, pero de local tiene que ganarlos todos. Y si vamos ya débiles, restando jugadores que son pintados para titulares, como Canelón, que demostró que estaba a buen nivel. Había entrado en los segundos tiempos, qué sé yo, había hecho alguna diferencia, pero ahora los mano a mano que tenía con el chico que lo marcaba, la verdad es que siempre le sacó ventaja, le robó pelota, y fue el que generaba obviamente más peligro, en la delantera de Santiago Wander. Desafortunada jugada, yo no le veo que hay mala intención de ir a cortarlo ni mucho menos, le anticipan la pelota, llega tarde, su pie prácticamente se monta sobre el tobillo del jugador de la española, y nada que decir, la imagen lo delata claramente, y tuvimos que asumir que era una roja que correspondía, ¿verdad? Así que eso, dame los últimos datos, Caro, para terminar y despedirnos, y obviamente terminamos agradeciendo a los muchachos. Sueco, ¿tú quieres decir algo después de Caro? Sí, súper cortito, ya está en globo. Súper cortito, Caro, y te doy el paso al tiro, lo de Diana para empezar, es que la tajada que se manda en el primer tiempo, poner la tajada del campeonato, que pega en el pano, porque era imposible, o sea, lo que tapó ahí era extraordinario, porque estaba mal ubicado, iba tarde, se tira antes del remate, o sea, estaba todo para que fuera gol, y lo que sacó, extraordinario, y lo de Canelón, ahí yo tengo una pequeña diferencia, yo sé que uno lo ve como, el que hace algo distinto, porque es rápido, porque tiene ganas y todo, pero una opinión bien mía, bien personal, yo desde que le compran el pase, que no le veo un partido que me convenza, y si me preguntan a mí más personal, y eso lo dije en su tiempo, no ahora, yo sigo creyendo que, que uno que se nos fue a Temuco, que Reiner Castro era muy superior, independientemente de la falta de Finiquito, sobre el partido que viene, creo que ofensivamente tenemos como suplir a Canelón, me preocupa, no sé, me habría preocupado más, la ausencia en otro sector del campo, que justamente por los costados, con ese tipo de característica, creo que dentro de todo nos podemos arreglar, a la rápida, con Matías Fernández, Sebastián Udilla, y con el Enzo Gutiérrez, más en el centro de la área, y le doy el paso ahí a la de Carlos, para que le dé los últimos datos, y despedir la transmisión del día de hoy. Caro. Carolina. Sí, el viernes con el programa, ¿cuándo? Sí, no me escuchan. Ahora sí. Ahora sí. ¿Aló? Te escuchamos, Caro. ¿No me escuchaban? Ya. Sí. No, les comentaba que vamos a estar con todo el análisis de este partido, de esta lamentable derrota contra Unión Española, por dos tantos, a uno el viernes, nuevamente en un programa de Wanderers FM, y posteriormente nos volvemos a encontrar, ya nuevamente en la cancha, en el Estadalía Figueroa, Brande, en la play ancha, el domingo 13, a las 11 de mañana, tempranito, juega el decano, contra Guachipato, un partido también, más o menos, si ahora nos quejábamos por tener menos descanso, Guachipato juega mañana, contra Universidad Católica, un partido complicado, contra el líder del campeonato, ahí vamos, yo creo que vamos todos, por Católica, para que también vengan con alguna derrota, un poco afectado, a enfrentar a Santiago Wanderers, que ojalá podamos volver a sumar de tres, ratificar el buen momento que teníamos jugando de local, siempre es importante ganar en play ancha, más este partido que es clave, porque con el resultado de hoy, nos quedamos en la decimotercera posición del campeonato, con 10 puntos en 10 partidos, tenemos un partido más, fuimos al segundo partido de esta fecha, a la espera de lo que van a ser el resto de los equipos, que vienen más atrás de nosotros en la tabla, mañana juega Colo Colo contra O'Higgi, que Colo Colo se quedó unos puntos más abajo, también Serena juega de visita con el Audax el jueves, y mañana juega Coquimbo contra Palestino, que también Coquimbo está último en este momento en la tabla de posiciones, y es nuestro siguiente partido después de Guachipato, así que ojalá poder tener un buen resultado el domingo, para también después continuar con esa buena racha, ganándole al Colista, que tenemos que ganarle sí o sí un partido de vida y muerte, por la permanencia en la primera A, no sé si vamos a estar para Copas Internacionales después del partido de hoy, que me parece que el objetivo va a ser la permanencia, poder estar en la primera, y así lo hemos estado viendo en estos partidos. Eso, muchachos, de mi parte estamos listos, ya van a ser las 9 de la noche, felicitar a Alita, lo que se tuvo que despedir, tenía problemas con el internet, pero felicitarlo igual por su relato, al Drexler del gol, cada día lo está haciendo mejor, y a ustedes también, compañeros de Wanderers FM, por estar siempre junto al decano, en las buenas y en las malas, como buenos wanderinos apasionados que somos, así que eso por mi parte me tengo que despedir, yo tengo entrenamiento a las 9, así que me tengo que poner ahí de corto, de suerte corto, para poder sacar también la bronca y la energía de esta lamentable derrota de Santiago Wanderers. No se vaya a convertir en un canelón nomás, no voy a llegar tarde y lesione una compañera. Saludos entonces Carolina, su eco también, que estén muy bien, yo les quiero repetir algo, nos fue un poquito la señal con Carolina, al momento cuando hacía su intervención, insistir, que este día viernes vamos a hacer Wanderers FM, haciendo el post de la española, y la previa de lo que sería un anticipo, del partido de Santiago Wanderers, como ya está dicho con Guachipato, estos domingos a las 11 de la mañana. ¿Ok? Un abrazo, gracias a Sueco, estén muy bien. Un abrazo grande a todos, que les diga bien, para los dos. Un abrazo. Chao. Aguántala Verde. Aguántala Verde. Chao. Chao. Eta sí, este es el sector. Han dauce bien. Chao. Chao. Chao.